MÚSICA La venganza ¿Estás ahí? ¿Qué he estado buscando? ¿Dónde estás? El miedo es una herramienta El miedo es una herramienta Puede ser cruel, poética o ciega Pero cuando se ignora Es violencia lo que se encuentra La justicia La respuesta es la justicia Hola a todos y bienvenidos a Otro Sotrono del Planet Hoy es un día especial Es un día de fiesta realmente Porque no pasa, no sucede todos los días Que tenemos la posibilidad tan chula De poder hablar de una película de DC Porque realmente Han habido épocas de sequía Este año tenemos tres pelis de DC Por lo tanto va a haber fiesta garantizada Y además, no solamente cualquier tipo de película No estamos hablando de una película De un personaje menor Con poco presupuesto Y pim pam fuera Estamos hablando de un peliculón De una película con presupuesto bestia Con un buen cast Un director contrastado Películas de esas que vale la pena Y que te apetece Y que estás deseando que se estrenen Para DC ¿Por qué? Porque somos fans de DC Además nosotros somos muy fans de Superman Ya lo sabéis Por lo tanto, la posibilidad De que se puedan hacer cosas así Con Superman Próximamente Eso lo esperamos todos Tarde o temprano Recibiremos alguna noticia De hacia dónde va el universo Con Superman Tanto en el universo DCU Como en el universo aparte Pues esto Que haya una película de Batman Siempre es una señal De que tarde o temprano También querrán Darle cancha a Superman Y esto Pues siempre Mola ¿Qué más? Otra cosa que queremos hablar Hoy vamos a hablar de la película Solo de la película de Batman No vamos a hablar de noticias De ningún tipo Ni de Superman Ni de Lois Ni vamos a hablar tampoco De qué repercusión tiene esta película En el organigrama O en la estructura O en el schedule De las películas de DC No vamos a hablar solamente De la película Desde que se apaga la luz En la sala Y empieza la película Y se empieza la proyección Hasta que se enciende la luz Porque ya se acaba la peli Solo vamos a hablar de esto Solo Entonces El resto de elementos Pues adheridos ¿No? Pues yo que sé ¿No? La repercusión El estudio Los influencers Los desinfluencers Esto Aparcado Para otro día Hoy venimos a hablar de la película Aparte venimos con el tiempo justo Es domingo Hemos dejado un poco de margen Para que a los compañeros Pudieran ver la peli De hecho Hay muchos de ellos Que no van a poder participar Porque todavía no la han visto Entonces Bueno Hemos dejado el tiempo suficiente Hasta el domingo Para hablar Solo de la peli Vamos a hablar solo de la peli Por lo tanto Si queréis hablarse de otra cosa Hoy en principio Aquí no va a bastar Solo vamos a hablar En otro caso En cualquier caso Este tipo de cosas Se narrarán Se comentarán Se debatirán En otro momento Porque Claro En el Sota no del planeta La moto de DC Tarde o temprano hablaremos De cómo repercute Una película De estas características En el universo de DC Otro tema importante Es que somos un equipo Bien grande Bien bonito De unas cuantas personas Y hay Opiniones diversas Opiniones De gente Que va a hablar De tíos que van con capa O sea que tampoco Vamos a poner No vamos a poner muy intensos Y si os parece Que somos intensos Es porque Somos unos apasionados Del tema Pero vamos a tener Diferentes opiniones Por lo tanto El concepto este La opinión Del sótano del planet Pues mira Es como muy chorra Porque el sótano del planet Es un mogollón de gente Aquí hay gente Que le ha podido Molar que te cagas Y gente que no le ha gustado Nada Entonces van a ver Y os aviso Opiniones dispares Esto no va a ser todo Un bálsamo Como en otros sitios Aquí cada uno Va a decir lo que quiera De hecho Hay gente que a lo mejor Yo no sé ni lo que va a decir Y con esto Yo creo que Todos los datos Están puestos sobre la mesa Vamos a estar Alrededor de dos horas Hablando sobre la película Ni más ni menos No tenemos más tiempo Así que si nos ves Que vamos ahí Por faena Es por eso mismo Porque vamos por faena Y poco más Y así que voy a presentar El equipo que tengo Ahora mismo Para hablar de este tema Y luego Se añadirá más gente Poco a poco Empezamos por los primeros Tengo por supuesto A Pau Que se ha puesto Las luces rojas Eso Hombre Tú mismo Hoy merece la pena Pero ha sido gracias a ver a Iván Iván me ha dado la idea Si no No me las pongo Claro Porque claro Nadie sabía Que Batman Este Batman Es de rojo Hasta las trancas No habías caído en eso Si no Pero a mí me gusta más El esquema de colores Con los morados Creo que son unos tonos Más agradables No tan agresivos Yo también pienso lo mismo De hecho yo tengo Un tono así similar Al morado Pero ya he dicho Tiene que ser Este tono De casa de putas Un poquito Yo no lo sé Nunca he visto ninguna Yo tampoco Primera faltada No llevamos ni 10 minutos De programa Bueno No pasa nada Esto es el suétano Pues nada Pau Welcome Oscar ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien Muy bien Aquí estamos ¿Con ganas de Batman? ¿Sí? Sí La verdad es que sí Vamos reposándola un poquito Desde que la vimos El viernes Y bueno No han cambiado demasiado Las impresiones Luego te pregunto Un ratito Un ratito Y vamos a ver Vamos a ver cómo se dirige Esto Y bueno No perder nunca La perspectiva De dónde estamos Absolutamente Esto es una película De un tío Que se pone una máscara Y Y pega a la gente Por las noches Bueno No quiero entrar Pau Relájate ¿Te he dicho algo? No Lo me sacara a decir Superman es un tío Con mallas Que vuela Y que pega Mamporrazo No nos pongamos así Nos vayamos a buscar El concepto Verosímil Son superhéroes No, no, no Vamos a hablar De la peli Sobre hoy Del verismo Que nos ofrece La película Bueno Alberto Reposado ya El tema Con ganas de meter Debate o no Sí Muchísimo Sí, sí Mucho ¿Tienes muchos temas preparados? Tengo aquí Unos apuntes Unos apuntes Que no le he ido por ahí Y me parecen interesantes Guay Eso estará bien Y por supuesto Francis ¿Qué tal Francis? ¿Cómo estás? Pues muy bien Encantado de estar aquí Para poder hablar De los influencers Del estudio De hablar de la peli Con vosotros Eres un poco troll De hecho Lo has dicho como Otras veces Y digo Es que no voy a poder Callármelo Bueno pues nada Con todo esto Voy a poner una cortinilla Pequeñita Para que la gente Coja aire Va a ser muy corta Muy cortita Porque vamos al grano Vamos muy 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 Al grano en todo Y arrancamos Con el debate De Batman Todo muy bonito Que viene de Anzu Todo está hecho por Anzu Pero Anzu hoy no puede estar Porque Repito Hay gente En el equipo Que no ha visto la película Anzu no ha visto la peli Porque no la ha visto Es que La gente Me hace mucha gracia Porque Hacen el free reaction El mismo viernes Y ya están haciendo debate La gente Tiene tiempo Y Me flipa mucho eso Bueno Ahora vamos a hablar de la película Y vamos a hacer una pequeña sinopsis Es un poco absurda ¿Verdad Pau? Porque todo el mundo ha visto la peli Probablemente la gente que está aquí Ya ha visto la peli Pero siempre va bien ¿No? Haz lo que quieras Tú eres el guionista El conductor Todo lo que tú quieras Adelante Vale Pues nada Pues arranco con la sinopsis Arrancamos En una oscura Gozan Un ciudadano psicópata Está asesinando A personalidades relevantes Dejando unos enigmas A la atención de Batman Todo el cuerpo de policía Capitaneados por Gordon Y con la colaboración estrecha De Batman Bueno De Batman Están tratando de Atrapar al criminal Conocido como Enigma Aunque no son los únicos Ya que una sigilosa Felina Figura femenina También está Haciendo su propia investigación Batman Y Catwoman Unen fuerzas Y desenmascaran Los principales cabecillas De la mafia de la ciudad Culminando con El apresamiento de Enigma Pese a ello Enigma ya tenía preparado Un plan maestro Para hundir la ciudad Tras destruir sus diques Batman consigue Convertirse en el faro de esperanza Que Gotham necesitan Salva A la ciudad De su inundación Y del ataque masivo De seguidores de Enigma Catwoman Decide emprender Un viaje lejos de Gotham Batman persiste En su labor De ser el justiciero De Gotham Y Enigma Queda encerrado en Arkham Junto a otro psicópata De risa fácil Y con esto ya tenemos la peli O sea que realmente En tres horitas Se resume En cuatro o cinco conceptos No hace falta mucho más Primera pregunta Que os hago a todos Y hacemos un pase muy rápido Para que en un minutito Me digáis Que 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 sensaciones tienes de la peli Ahora que ya A lo mejor la hemos repasado Un poquito más Y aparte hemos hecho Este recordatorio Con la sinopsis Cuéntame Pau Como 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 Que sensaciones tienes de la peli A mi Bueno ya lo dije El sábado A mi la película Me ha gustado Muchísimo Creo que es un producto A la altura del personaje Y estoy muy Satisfecho Con la interpretación Que hizo El propio director De la película Para este Batman Creo que es el Matt Reeves De los directores O el director Que mejor comprende Al personaje de Batman A la hora de Plasmarlo en la gran pantalla Robert Pattinson Hace un Batman espectacular Y me encanta Su interpretación Si que tenía dudas Con él Pero ya Sobre todo Mucho Poco tiempo antes De la película Las dudas se despejaron Creía que iba a hacer Un gran papel Y así lo confirmó Esta película Para mí Supone El fin De un camino De tres años De seguir Y estar al pie Del cañón De todo Y muy contento Que sea con una película De este nivel Compro Oscar ¿Qué te ha parecido La peli Ahora ya que ha pasado Un timpín? Pues Al contrario Que me pasa con otras Que cuando van pasando Los días Y mal la pienso Se baja un poco El soufflé Como sabemos decir En esta Me deja un buen pozo Y cada vez Parece que me va Me va ganando Un poco más La única pega Que le pongo Es la que ya le pusimos El otro día Que me parece Excesivamente larga Que podrían recortar Media hora de planos Que son muy similares Y la película No se resentiría Pero en general Me gustó Me gustó Pattinson Tenía mis reticencias En las distancias Cortas de Batman Me ganó No le veo Ninguna pega Bruce Wayne También quería ver El contexto En el que Se ponía en la película Pero bueno Aparte de que sale Como Bruce Wayne Creo que No es importante Es un apoyo Al personaje de Batman Igual que Los secundarios Pero es una película Que volveré a ver Me gusta Y de hecho Me dejó con ganas De ver más De este universo Que ha creado Matt Reeves Y partir de este Batman primigenio De este Batman Año 1 y medio 1.5 Y ver Cómo se convierte En ese justiciero Nocturno Que tenemos más Asimilado De los cómics Con ganas de más Muy bien Iván Cuéntame cositas De la película Pues a mí me encantó A mí me encantó Me ofreció un Batman Que no me esperaba La verdad No me lo esperaba Pero lo pasé muy bien En el cine Lo pasé muy bien Creo que es una película Buena Con todo lo que Eso implica Y lo que más me gustó Fue encontrar un Batman Que como digo No esperaba Pero que sí Conozco Es un Batman Que sí ha resonado Con mi idea de Batman Me han dado un Batman Que yo reconozco Pero que a la vez No me esperaba Y lo mejor de la peli Es que es brutal La peli es brutalmente Conciesa En su planteamiento Y no hace concesiones A nada O sea La peli pone La historia Y el tono de la película Por encima de todo Y de todos Y lo mantiene hasta el final Y eso es una alegría Eso es una alegría Para verlo Y es lo que más disfruté Que manteniese Esa coherencia Me lo pasé muy bien Ganas de verlo otra vez Absolutamente Ado Alberto Cuéntame Ahora que han pasado ya 48 horas casi De que viste la peli Sí pues A mí se me ha afianzado La opinión que tenía Considero que es una Muy buena película Pero desde luego No la vería una segunda vez Y mucho menos No estoy con las calificaciones De que sea obra maestra Para arriba Que si tal Es una muy buena película De hecho utilizaría Una expresión De Quevedo Para definirla Que sería Bueno pues Eras un Batman A una buena película Pegado Es decir El problema que tengo Con esta película Es este Batman Que podía haber sido sustituido Por cualquier otra cosa Pero no cabe duda Que estamos ante un buen producto Como ha señalado Iván Muy buena fotografía La atmósfera es acojonante Muy buena dirección Pero el problema Y creo que ahí entraremos En las evaluaciones personales Del debate Es el Batman Este Batman Batman tiene muchos años De historia Muy bien Y cada uno Puede encajar esto Mejor o peor En esta fantástica película Vale Guay Luego contemos al debate Francis Dime cositas Pues yo coincido Casi al 100% Con Alberto Y a mi por ejemplo A diferencia de Oscar Si que se me ha bajado Un poquito El sufle A pesar de que De que me parece Muy buena peli Y sobre todo Lo que resaltaría Como puntos negativos Es la sensación De repetición De repetitivo De cosas que ya he visto En otras pelis anteriores De Batman Algunas de ellas Me han parecido Muy cantosas El ritmo Un poco lento Y eso sí Como punto muy positivo Aparte de algunos Ingredientes concretos Que me han parecido De los mejores De Batman de imagen real Que hemos visto Como punto positivo Que siendo una película De investigación Es bastante Es una peli muy sincera Que normalmente En este tipo de pelis Suelen jugar mucho Al engaño del espectador Y al despiste Y es una peli muy sincera O sea que Tiene muchas cosas buenas Eso es indudable Vale Yo voy a dar mi opinión Muy rápido también A mi la película Me parece una película Muy buena Como concepto de película Eso es un dato importante Tú imagínate Que te levantas un día Sin que sepas Que hay una producción Como hacíamos antes Cuando ibas al cine No te enterabas De la preproducción No se veían Trailer Ni teaser Ni material promocional Ibas al cine Con un póster Y poco más Tú vas a ver esta película Y esta es una película Buena Eso está claro Otra cosa Es que tú En tu concepto De lo que a ti te gusta Del cine Te guste más O te guste menos Pero como película Yo creo que nadie puede decir Que es mala En cambio Sí que hay veces Que tú vas a ver una película Y dices Hostias A mí no me ha gustado Y me parece una mala película Yo creo que a todo el mundo De los que yo he hablado La película es buena A mí personalmente Lo que me fastidia más Lo que más me baja Digamos de decir Que es un peliculón Como dice mucha gente Es que a mí Emocionalmente No me atrapa O sea Yo la película la veo Y me parece muy aséptica Es una cosa Que me pasaba Con las películas Que he visto de Matt Riff Que he visto muy pocas He visto las de Los simios Las dos que ha hecho Y a mí me dejó Una situación de ver Una película que está muy bien Muy bien ejecutada Una muy buena fotografía Muy honesta Con su Desde principio a fin Y es lo que me pasa con esta Todo eso muy bien Pero a mí Yo la veo Y a mí Emocionalmente No me acaba de atrapar Entonces eso para mí Hace que la película No sea el peliculón Que otros ven Está muy bien Digamos que Formalmente Está de puta madre No me hiere Para nada El ver un Batman muy diferente O un concepción Todo más diferente Para nada Quiero ver propuestas nuevas No quiero volver a ver Todo lo mismo Sí que hay cosas Que te suenan Pero sí que creo Es una propuesta nueva Luego comentaremos La exposición La relación con la policía La relación con todos Hay matices muy diferentes La relación con Catwoman Hay cosas que están muy bien A mí me gusta Ver las propuestas nuevas Me pueden gustar más otras Pero esta propuesta Me apetece verla Pero hostias A mí me hubiera gustado Un poquito No sé Que me hubiera tocado Un poquito la patata Y no Me lo tocó En ningún momento Y volviéndola a revisitar Hoy En ese punto Me ratifico Y entonces voy a Voy a avisar Voy a poner a 200 personas más Que están en el equipo Que han llegado ya Voy a coger A las féminas del equipo Por supuesto ¿Qué tal? Buenas noches Carmen Hola ¿Cómo estáis? Hola Buenas noches Hola ¿Cómo estáis? Venís Me han dicho Que venís con la voz Ya preparada Ya habéis calentado Para hablar de películas Carmen Carmen Sí Sí Bueno Estábamos preguntando Hemos empezado muy rápido Y hemos Hemos preguntado A cada uno De los componentes Del equipo Básicamente ¿Qué opinión tienen? De una manera escueta Sobre la película Ahora que ya han pasado Unas horas Aparte que las han visto Ya hemos hablado todos Más o menos Ya iré viendo Por dónde se muere Por dónde caza la perrina Como dice Alberto Pero bueno Hay un poco de todo Empezamos por Carmen Carmen ¿Qué te ha parecido la peli? A mí me ha gustado mucho Yo he salido encantada Me ha gustado Además iba en plan Bueno A ver qué tal Porque además Como que se me había bajado Un poquito el hype O sea Como que me apetecía verla Pero era como Bueno Pero si queda un chaparrón Lo mismo me quedo en casa Y Al final he ido Y he disfrutado un montón Se me pasó volando Además estaba Estaba terminando la peli Y me quedé como En plan Pero esto no duraba Tres horas Y cuando miré Efectivamente Habían pasado las tres horas Me lo he pasado muy bien Me ha gustado mucho Me sorprende Mogollón Porque tú eres muy Reacia de ver pelis De Batman en cine De hecho Es la primera peli de Batman Que ves en tu vida Es la primera peli de Batman Que veo en mi vida En el cine Sí Sí, sí, sí Es la primera vez Porque es un personaje Que porque no Y alguna vez Que he puesto alguna peli En la tele O de esto que hay En plataformas Lo que sea No termino de verla Porque no me llena Yo he sido Por primera vez Voy a ir a ver Una peli de Batman En el cine Y me ha gustado mucho Me ha pasado muy bien Me ha gustado Estoy deseando Que cuando tengas el debate Me expliques Lo que te ha gustado más Y tal Ahora luego Te lo pregunto Vale Simplemente ahora Es una pasada rápida Merci por la info Vane ¿Qué te parece la peli? Ahora que han pasado ya Unas horitas que la has visto A mí me ha encantado A mí me funciona como un tiro Un poco larga Eso sí Le quitaba media horita bien Pero a mí me ha encantado Me ha flipado Y Pattinson O sea, como Batman Ojo, como Batman Está claro La película es de Batman Evidentemente Y a mí me ha encantado A mí me ha conquistado Pattinson Me ha gustado muchísimo Es que la película Eso sí que no engaña Es de Batman Y Batman tiene esparrato Eso sí que es verdad Es un flipe O sea, yo lo pensaba Claro, desde la óptica Del aficionado al personaje De Batman Sentarte durante dos horas y cuarenta y cinco Ver una película De alto presupuesto Con coherencia narrativa Con muchos mimbres buenos Y en la que Batman sale un copón Eso tiene que ser la hostia Yo siendo fan de Batman Creo que Pau debe estar en la nube ¿Me equivoco? No, no, para nada Totalmente de acuerdo Muy bien Pues venga, vamos a hablar ¿No lo ves que rexuda alegría, Pau? Sí, me sorprende mucho la cara que tiene Está muy serio No, para nada A mí me ha encantado la película A Pau le encantó la peli No, yo estoy bien Tienes cara de pachucho Sí, estás bien Sí, estoy bien No, no sé de qué me hablas No sé de qué me hablas, Vanessa Cabrón Bueno Pau Venga, empezamos por ti Vamos a hablar de cositas buenas y cositas maras Vamos a decir La cosa que más te ha gustado de la peli La cosa que menos te ha gustado de la peli Y así vamos tachando cosas Que yo quiero comentar sobre la peli Y probablemente luego ya si no entran en debate Yo las iré sacando Pero cuéntame la cosa que más te ha gustado de la peli Lo que a ti ahora mismo cierra los ojos Y dices, hostia, esto es lo que más me flipa de la peli Y la cosa que dirías, hostia, esto Yo igual o lo mejoraría O no me gusta tanto O quizá Kibi patina Cuéntamelo ¿Sabes qué pasa? Que es un concepto complicado Porque hay un punto de vista emocional tan rasgado Y tan marcado Que me impide en muchos puntos ser completamente objetivo con la película Dicho lo cual Sí que hay muchas cosas O sí que hay algunas cosas que me patinan Por ejemplo Iván lo comentó Creo que lo comentábamos Y supongo que está andando en debate Cuando él escapa de la comisaría de policía No en sí Que él dude Porque es normal Y lleva dos años como Batman Y es un Batman con más experiencia Que ha vivido más situaciones Saltaría sin ningún problema Y ese no es el problema Sino cómo está expresado ese salto Es decir Creo que la cámara Desde la cabeza del actor No me funciona En cambio sí que me funciona Que se pegue un golpe Al intentar esquivar el autobús Y como cae Y no me molesta para nada Dicho lo cual Tiene muchas escenas Que son muy buenas La presentación del personaje Me gusta muchísimo Creo que hemos visto El mejor Batmóvil de todos O sea Es espectacular la presentación del Batmóvil Con esas luces Y con eso todo Cómo Batman Entra al iceberg Al salón iceberg Sobre todo Cuando va a buscar a Selena Para evitar que mate Al romano Que no sé Por cierto No se le llama al romano En ningún momento de la película A Falcone Creo que está muy bien Me gusta muchísimo Cómo entra en el ascensor Cómo sale el ascensor La escena con la balacera Cómo para los enigmas Pero lo que más me gusta Sin duda Es la evolución Que presenta la cinta Del personaje de Batman Es decir Él con esa narrativa De ese diario Te dice que no puede estar En todos lados Que él es la venganza Que empieza en un punto Y acaba siendo un héroe Y creo que esa escena Cuando corta el cable Y sale del agua Con la Encendiendo la bengala Y la gente siguiéndolo Después de ese rescate Te muestra Y creo que es muy Batman También Y es una concepción Bastante acertada Que él es un símbolo De esperanza Y es la luz En esa gotam Tan oscura y tenebre Por lo tanto Ver a esa gente Siguiendolo Como si fuera un mesías Es algo que me encanta Verlo salvar gente Verlo ser un símbolo Creo que lo desarrollan Y lo plantean De muy buena forma Y estoy muy dentro Con todo lo que nos ha planteado Esta película Básicamente ¿Te ha gustado todo? Todo Lo de la cámara Lo de la cámara Sí que fue un punto Que Sí que fue un punto Que Que canta Yo lo he vuelto a ver hoy Y he dicho No me acabo de entender muy bien Que buscaban Y buscaban hacer una cosa así Como muy moderna Pero es que no le pega a la película A la película le pegan Otras cosillas Pero bueno es igual Es una anécdota Dentro de una película Dos horas y cuarenta y cinco Una escena que dura Tres segundos Es una anécdota Realmente No te saca de la peli Ni mucho menos No A ver Me he quedado con algunas cosas Que has dicho Y que podemos entrar al debate Si queréis Hacemos así un poquito Has dicho algunas cosas Que El viaje del personaje Vamos a hablar un poquito Si queréis hablar un poquito De Batman O sea que es la esencia De la película Y es lo que todo el mundo lleva ¿Qué os parece Batman? O sea comentas Tú Alberto Quieres decir cosas de Batman Sí Entro en canto Con este debate Que abres No estoy para nada De acuerdo con Pau Es que No existe debate Más allá de que El encaje de cada uno Tenga esta película De Batman El mismo Bruce Wayne Al comenzar la película Dice Creen que me escondo en las sombras Pero yo soy las sombras No me creo este viaje De un tío que Es las sombras Es la oscuridad Trabaja con el miedo A que sea la luz de Gotham Eso es Superman Un faro de esperanza Es Superman No es Batman O sea No tiene ningún puto sentido Eso estamos de acuerdo Pero también A ver Esto es una proyección Una versión del personaje Hay más de 80 años De historia del personaje Está tratado Todo tipo de De desarrollo Del personaje En los cómics Tiene una vida Muy dilatada Y cada uno Se queda con Con aquella parte Que le gusta De Batman Y a mí Es el problema que tengo Que primero Es tramposa Porque en el enunciado De la película Te mueve un poco Por donde se va a desarrollar Batman Y luego es todo lo contrario El tío se pasea por ahí Como si fuera No sé Un cosplayer O no sé Una chica de la Cruz Roja Y luego bueno Pues en esa concepción Del personaje Yo no entro Batman no tiene que aspirar A ser la luz Ni dejarse ver constantemente No tiene que aspirar A resolver los problemas Y a trabajar con el miedo Y con la sombra Que es lo que es Batman Independientemente Que es un tío Que tiene mucha pasta Y tiene unas dotes Detectivescas de la hostia Pero eso ya es La concepción personal De cada uno Y luego la película Independientemente Que no me funcione El Batman Tiene cosas Que tiene errores Tiene fallos Oigo mucho Lo de obra maestra Magistral Una obra de arte No Una obra de arte Suele ser redonda Películas muy buenas Suelen ser redondas No tienen aristas Esta tiene muchas aristas Tiene unas secuencias Que podemos entrar a debate La escena de la comisaría Es absolutamente inviable Cuando está rodeada de policías Porque nunca se daría En un marco real Parece mentira Para más rips Pero es que encima La escena de la autopista Si la pensáis Que viene de la mejor escena De toda la película Que es la de Batmobile Estoy muy de acuerdo con Pau No tiene ningún puto sentido O sea, dejas a un tío libre Y lo dejas ahí amarrado Que ha sacrificado La de Dios de vidas Para coger a un tío Que lleva dos asesinatos O sea, ponte a pensar Tranquilamente Y lo dejan allí Tú eres policía Tienes que detener a ese tío Que se ha metido en un carril En sentido contrario Y ha destrozado Coches, camiones Ha mutilado vidas Doy por supuesto Que ha muerto gente ahí Y la escena de la Guardia Nacional Para mí eso no es la esencia de Batman A cualquiera que trabaje en el mundillo En estos roles Como el de la comisaría O la escena de la Guardia Nacional final Que queda muy bonita Él acompañando a Roscades No tiene ningún puto sentido Batman no está para eso Batman está para resolver problemas Entrar, resolver y pirarse No está ni para la foto Ni para que lo vean pasearse Por ahí a plena luz del día Yo estoy de acuerdo Que a mí esas imágenes Cuando las veo en la película A mí la exposición Creo que es un tema De debate buenísimo La exposición de Batman En esta película es brutal O sea, está trabajando Codo a codo Con la policía Y eso me parece Que es una cosa Que una cosa Es que apareciera de vez en cuando Y otra cosa Es que está todo el puñetero De ahí con ellos Está claro Que es una concepción Diferente De lo que el personaje Hace habitualmente En los cómics Y generalmente en las películas No lo hemos visto nunca Pero a ver También tengo ganas De ver cosas diferentes Del personaje A mí eso No me gusta Pero digo Bueno, a ver cómo me lo explican Ahora eso sí A ver cómo luego me explican No estoy en contra de que trabaje Con la policía Ni se deje de ver con la policía No, no, no Igual no me he expresado bien Que hay escenas Como la de Cuando después de la bomba Que el tío queda Salta A una escena de comisaría Rodeado de policías En la jaula esa En el precalabozo Que eso no se puede dar En la puta vida Primero porque ese tío Tiene que ser atendido Independientemente Acaba de sufrir una Si queremos realismo Si queremos verismo No podemos calificar Esto de obra maestra Porque tiene muchos flecos Y tiene muchas situaciones Hombre, a lo que estás agarrando A cosas un poco flu flu Yo creo, ¿no? No, no es flu flu No puedes estar rodeado De 40 policías Mirándote el jepeto Esperando a que despiertes Una película hiperrealista De Super Mario Y esperando a que le quiten La capuchita Rodeado de 40 policías Siempre hay que pasar Algunas motitas Ni puedes dar pie Tan siquiera que se escape De esa manera tan zafia O sea No es Es que es irreal A cualquiera que trabaje en esto Sabe que eso no se daría En la puta vida Vamos a poner Bueno, si es una policía irreal No existe Es la de Gotan A ver, que un tío huele Tampoco se daría en la puta vida Es que estamos hablando De una peli de Super Mario Sí, pero esta peli va de hiperrealista Tiene razón Claro, claro Si vas de hiperrealista Sé consecuencia Con los criterios de realidad A ver Yo considero Que no busca ser verosímil La peli tiene cositas Pero se está agarrando a cosas Que yo creo que es un poco flu flu A ver Yo considero Que no busca ser verosímil Ya por el hecho Y entroncando con lo de la comisaría Si el tío sube ahí arriba Un no de que se ponen estos monos Y vuela Necesito espacio abierto No se puede tirar Entre una ráfaga de aire De dos edificios Como la copa de un pino de alto Es porque se mata Son películas O sea Te entiendo Alberto Que eso no puede pasar nunca En la vida real Sí Pero Hostia Es una película No sé A mí la escena de la metralleta Que está toda a oscuras Y se le ve a él dando Que se ilumina por los tiros De la metralleta Eso tampoco se podría dar Y a mí me flipa esa escena O sea Pero yo creo que es distinto La coherencia Procesal Y en la fantasmada Nos creemos las fantasmadas Pero que me estén diciendo Que ese mundo No tiene un criterio procesal Como el mundo real No sé Si hay cosas Donde se presta más La irrealidad Que en otras En la fantasmada Nos lo creemos Nos creemos las fantasmadas Claro Pero el otro Yo voy a ver una peli De superhéroes Que son superhéroes A ver Yo en la escena de la comisaría Ya me rechina Está él O sea Rodeado de policías También le quite la máscara O sea Vale Si te lo paras a pensar Si te lo paras a pensar Sí Pero tío Lo pasas por alto Porque la peli está de puta madre O sea Hay cosas que te las tienes Pero claro Es que estamos hablando de películas Una película que se está calificando Como la hostia No Tiene muchas A ver Yo le doy un 1,5,5,5,5,5,5,5,5 Yo no soy de notas Pero Pero este tipo de películas Este tipo de detalles Se tienen que pulir Primero Porque este tío No tenía que estar en comisaría Tenía que estar atendido Si quieres darle realismo Como le daban Nolan A su Batman Pues tienes que darle ese realismo No pinta nada en comisaría Rodeado de 50 putos policías Mirándole la cara ¿Pero qué hace ese tío ahí? Y luego que se ve Pues yo como escena Me da claustrofobia O sea El director me transmite O sea Lo que quiere transmitir Que es una claustrofobia bestial O sea Esa escena a mí Me parece A mí no Que se desciende Y estoy rodeado de gente Que encima Está en contra de él ¿Sabes? A mí A mí me parece que Yo cuando ves la escena Digo O hay una buena ventilación Ahí debe oler a Choto Porque hay mucha gente No se trata de Es un medio Es un medio para un fin Esa escena es un medio para un fin No, pero se trata de que Eso no se va a dar En la vida real jamás Eso no Independiente de lo que quiera transmitir El director También el director Te quiere transmitir Lo hacen a la autopista Que es la hostia Y dejan al pingüino Ahí amarrado O sea Es irreal O sea Ese tío Tiene que ir detenido Porque ha provocado Un caos En una autopista Eso me falla Eso chota Alberto Lo dejan ahí Atado de pies y manos Y luego lo van a buscar No pasa nada Lo van a buscar Porque está libre Está libre El pingüino queda libre No ha sido detenido En ningún momento No, no Al final no lo detienen Yo creo que Aquí te detienen Por equivocarte de carril En la autopista Vamos a ser claros Pero si yo pienso Es una película Hiperrealista Es una peli Hiperrealista Yo lo que veo Es que La escena Que ahora le preguntamos A Mulero A ver qué le parece La escena Del Del Lo que hemos dicho Que cuando él Queda reventado Por la bomba Del fiscal Que lo tiene en la comisaría Yo creo que Tiene razón En que procesalmente Pero a mí Eso no me afecta tanto A mí lo que me afecta Es Tú te llevas a un tío Que va con una máscara Y alguien se lo viera La máscara Claro Lo primero que hace Es lo 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 que hace Encima de una mesa No acabo de entender No acabo de entender Por qué tienes que llevarlo A una comisaría Y hacer esa huida Yo te lo explico Por eso Porque luego Tiene que saltar De la azotea Y enseñar el traje Ese de Murciel A goblador Pero no es solo eso Es todo Ese tipo de recursos Guardia Nacional Al final Cualquiera que trabaje En eso Te dirá Pero es que ¿Quién es ese tío Acompañando a aquel? ¿Qué tal? Pues yo no Me fijaría Que él evoluciona Que el personaje Es el final del personaje Como evoluciona Y no es la luz Aquí no pasaría Porque Batman no existe Es que él evolucionaba Y ha pasado a otra fase De Batman Pero no es la luz Batman nunca es la luz Y será la luz Es Superman Una luz de esperanza Es que no es la luz de esperanza Es que no es la luz de esperanza Es la evolución del personaje Que esa ira Y como empezó El personaje ha evolucionado Ha cambiado Pero eso no quiere decir Que sea la luz Él no es la luz de nada Ni pretende ser la luz de nada Es Batman Bueno, Mulero Cuéntame cositas Que te veo muy callada No, no, yo estaba yo pensando Que te has dicho Que el debate Iba a ser de dos horas Pero que hemos empezado Con el debate Sobre el realismo en el cine No vamos a irnos a dormir hoy Porque hablar de realismo En el cine Yo creo que es O sea, bueno Da igual Yo lo que sí que me estoy dando cuenta Es que tengo un pensamiento Que veo que no está entroncando Con nada lo que se dice Se está diciendo mucho De que Batman En esta película Hace un viaje Para convertirse en un faro De esperanza para la humanidad Que yo lo veo en una película Está bien Pero yo entiendo Que la película Lo que me cuenta Es justo al revés O sea Lo que descubre Batman Es la humanidad Que le ilumina a él Para hacer el bien O sea La escena de la Guardia Nacional No es para que él sea Un símbolo de nada Es un momento donde él Se reconecta con la humanidad O sea Él es una persona muerta Durante toda la película Y al final de la película Entiende Con un mecanismo de guión Que es maravilloso Que nos lo han metido En toda la campaña promocional Y lo han usado Para hacer su evolución Está toda la película Diciendo Soy la venganza Y cuando le quita la máscara A uno de los sicarios De Enigma Que le dice ¿Quién eres? Le dice Yo soy la venganza Y él se da cuenta De que todo lo que ha hecho Hasta ese momento No sirve para nada Que no está haciendo Lo correcto Y yo creo que la parte final De la película Ese clímax No nos está enseñando No nos está enseñando Que Batman Vaya a convertirse En un miembro De la Guardia Nacional Y vaya a llevar Madalenas A los enfermos Yo creo que lo que te enseña Es que Batman descubre Que más allá De su alrededor Y de su dolor Y de su venganza personal No tiene que hacer Las cosas por él Que también Porque Batman Siempre tendrá un puntito De guerra contra el mundo Pero él se da cuenta De que Lo que tiene que hacer Es ayudar a las personas Y yo creo que es La ejemplificación De cómo nos lo han dado A mí este Batman Me gusta Me gusta Sé que no es un Batman Quizá más canónico Pero el Batman Guerrillero urbano Que nos han enseñado Realista Pero no realista Si lo cojo Y lo meto en mi mundo No Todo lo realista Que puede ser un Batman En un mundo De Batman Es que creo que Creo que dar O sea yo creo que continuar Pensar ¿Qué haría Batman En el mundo real? Pues nada Porque al primer paso Que pusieran a la calle Lo detendrían Porque que hace este tío Con mil cosas No O sea yo creo que es Lo más realista Que puede ser Batman En un mundo De Batman Porque Yo creo que si sacamos La barra de medir esto El padrino es una obra maestra Pero si tú te vas a analizar Todas las escenas Ninguna puede pasar Tampoco Entonces Yo creo que la visión Que se nos ha dado Es una Es una idea muy concreta Que no todo el mundo Tiene que comprar Pero yo no la veo incoherente En la propia película Que sea incoherente Con la forma del personaje Pues hay cada uno A mí me molestaría más Que el inicio de la película Batman fuera Hiciera cosas de una forma Y a la mitad de la película Hiciera de otra forma Pero yo creo que Todo lo que se presenta En la película Es coherente con la película Y no se le puede pedir más A la película Pues para mí rompe Toda la coherencia Desde el principio Hasta el final Es que lo veo así Es que claro El tío verbaliza Verbaliza Que es la sombra Que trabaja en el miedo Y la primera Pero es que tú lo ves así Tú lo ves así Yo por ejemplo Me sentado en el cine No, no Yo no lo veo así Yo me he sentado en el cine Yo me he sentado He escuchado la misma frase que tú Y mi idea Yo lo que Ah, pues no No, es que Iván No es que yo lo vea así Es que el mismo Bruce Wayne Me lo dice El director me lo dice Yo soy la sombra Yo inspiro A través del miedo Lo que hago Y la siguiente secuencia Que no la he puesto yo ahí Es un tío Con una inspección ocular Delante de todo el mundo Qué sombra Qué miedo Ahora, si puedo acabar yo Si puedo acabar lo que decía Yo estuve sentado En el mismo cine Escuché la misma frase Que el director puso Y en ti En ti generó el efecto De decir Ah, este tío Es la sombra Y va a estar en las sombras Yo no lo entendí así Yo entiendo Que Robert Pattinson Batman dice Yo soy la sombra Soy una sombra Porque Robert Pattinson En esta película Es una sombra Es una sombra Está muerto por dentro Y al final de la película Sale de la sombra Yo no entendí nunca Que me pusieran una voz en off Para contarme que Batman Se va a esconder en una sombra No No es algo metafórico Iván Porque hay unas secuencias Cuando está diciendo eso Hay unas secuencias Que la cámara Enfoca sitios No es metafórico Sitios concretos Un pasillo Una escalera Enfocando la oscuridad No será metafórico No será metafórico Pero las dos veces Que habla en voz en off En esta película Cada vez que habla en voz en off Pone de manifiesto Una idea Una idea Monstruo de toda la película Nada de lo que está sucediendo Tampoco es al azar La voz en off No está al azar Y cuando cuenta algo En voz en off Si la revisitas Verás en qué momentos es Que esté yo equivocado No significa Que no pueda tener Un halo De coherencia Lo que yo creo Que he sentido Porque tampoco creo Que sea el único Es mi interpretación Yo no digo que estés equivocado Es mi interpretación Tampoco me imagino A Matt Reeves Con todo su potencial Y con todos sus colabores Diciendo Vamos a poner una frase Que diga Que ponga las sombras Y luego no lo vamos a poner Nunca más en las sombras Creo que no va por ahí Pero es mi opinión Es mi opinión Y lo más chulo Es que tú tengas la otra Creo yo Que a lo que comenta Iván El momento de que él Vuelve a ese camino de humanidad Es cuando llaman El bajón de la película Él en el hospital Viendo a Alfred Que casi pierde a un ser querido Es lo que dice Iván Él ve que está muerto por dentro Y ese punto de casi perder a Alfred Esa conexión emocional Y más adelante El casi perder a Selena Es lo que hace Que él vuelva en sí Y evolucione Quiero decir Él está muerto Él ha perdido a sus padres Y cree que lo que debe hacer Es su legado Y su legado debe ser Vestirse de vigilante Y él es Batman O sea En todo momento es Batman Con o sin máscara Y su camino debe ser este El que todo lo que hizo los Wayne Y el preservar el legado de su padre Y todo eso se le desmorona Cuando ve Que los Wayne Son unos corruptos Por cierto Wayne Arkham Muy bien metido Por parte de Reeves Juntar las dos familias Todo eso Se le desmonta Y entonces recupera Cuando tiene que parar El enigma Y cuando tiene que recorrer Este camino Para salvar a la gente de Gotham Y una Gotham Que está en una situación Catastrófica Se ha inundado la ciudad Es ese momento En el que él Debe ser el faro de esperanza Y el que debe De salvar a la gente Y salvar A toda la ciudad No hay otro Que pueda hacer eso Debe ser él La Guardia Nacional Muy bien Pero no tiene sentido Argumental En esta película Que Estamos hablando de Batman Y que construyamos un personaje Que es una sombra Que es Un ente De la ciudad de Gotham Y aparece la Guardia Nacional Se carga a todos los tíos Que van vestidos de radicales Y el loco ese Con el disfraz De cuero Que pasaba por ahí Yo creo que La versión de Batman Que vemos aquí Que es una cosa Que a mí personalmente No me esperaba Es una versión de Batman Que más que Un Un Pues un vigilante Nocturno Sigiloso Y que Nunca lo ves venir Y que cuando Te lo ves venir Ya te ha adaptado A la primera hostia Que no es así Porque cuando entra La escena del crimen O cuando entra Cualquier escena Siempre entra O sea Aparte se escuchan Los pasos bien fuertes Que entro Que vengo yo O sea es así No es Aparece Hostia donde ha venido No Siempre es en plan Aquí estoy yo A mí me ha parecido más Un Batman Muy versión Proto Batman En plan Soy ahora mismo El Vengador Ya lo dice La venganza Soy el Vengador Y que Que no nos explican Por qué Es otro tema Que a mí me patina Es Tiene una relación Muy estrecha Con la policía Que también es una cosa Que es Que me hubiera gustado saber Por qué tiene esa relación Tan estrecha Porque al final dices Oye tío Tú eres un tío Que vas fuera de la ley Tú eres un fuera de la ley ¿Qué cojones haces Todo que entrando aquí En la escena de un crimen Ya lo dicen Algunos policías ¿Qué hace este tío? Vale no Es que nos ayudan Otras cosas Bueno pero es que Como que me cuesta Ver el saltillo Pero bueno ahí está Entonces veo que es un proto Batman Y lo tengo que aceptar A mí me gusta más Cuando están presentando El Yo soy la sombra A mí esos planos En los que se enfoca la sombra Yo me cagaba vivo Digo esto me da miedo Esto me mola Pero no tiran por ahí Está claro que no lo hacen Porque ha sido un error Porque deliberadamente Es lo primero que explican Y luego Una escena después Treinta segundos después Pues a Batman entrando En la escena del crimen Rodeado de policías Rodeado de Pero de policías No de ni Del máximo nivel de policía Está el forense Está el El que hace Fotografía Está todo clic Que allí Y él entra allí Y la gente se lo queda mirando Y está Hablando Que aparte él habla Sin impostar la voz Ahora te doy paso Sin impostar la voz Por lo tanto Es como que Me da igual Es que me da igual Yo no tengo vida Yo no tengo doble personalidad No tengo doble identidad Mira Suda Yo no soy Bruce Wayne Yo ahora mismo soy un tío Que lo único que quiero es Vengar Vengar y vengar Y eso lo dejan bien claro En la peli Pau A lo que tú dices De por qué tiene esa relación Tan estrecha con la policía Yo creo que te lo resuelven Justo después del asesinato Del alcalde Por cierto Muy buena presentación Del enigma Me gusta mucho Como está metido ahí detrás Y es que Esa señal Batman Hay tanto crimen en Gotham Y te lo muestra en varios puntos Desde lo del metro El robo en la tienda Etcétera Etcétera En los cuales Hay tanta criminalidad Y ese símbolo Y ese personaje Ese Batman Es Una ayuda a la policía Y el que puede controlar Todo ese crimen Por eso está allí Y el que todo el mundo le diga Eh, frena ¿Dónde vas? Es que es un proto Batman Tú mismo lo has dicho Llevamos dos años Conociendo al personaje Gotham Aún no ha visto Gestas Del propio Batman Como para considerarlo Es que creo Y por como se nos plantea Y a mí entender El enigma Es el primer gran villano Que ha tenido este Batman Hasta el momento Quizá ahora Con lo del Joker En un futuro No, eh Y se han encontrado Con anterioridad Pero yo creo que Hasta el momento Este Batman O al menos Lo que concibo yo Con la información que tenemos Es que lo que ha hecho Es dedicarse a patear criminales Y poca cosa más Francis Si vas a decir cosas Eh, sí Yo creo que incluso Podemos presuponer Que la forma en que Batman se acerca a la policía Puede que sea similar A la de Begins De se pone en contacto Su brepticio con Gordon Y luego van generando Su relación Yo creo que no nos lo cuentan Porque podemos dar por hecho Que va ahí Eh, por otro lado Creo Me da la sensación De que Joker Está encerrado en Arkham Porque Batman Se ha enfrentado con él Porque cuando se quita la lentilla Por lo que decías Pau Cuando se quita la lentilla Salen extractos De una grabación Donde sale la cara De Joker directamente O sea que me da la sensación De que tienen De que ya ha habido De que ya tenía la grabación De cuando detuvo a Joker En su momento Pero bueno Una cosa que me quería Que quería comentar Sobre Batman En la escena del crimen Es que a mí una cosa Que me ha gustado especialmente Aunque no sea muy habitual Con el personaje Es que cuando entra Batman La gente Más que miedo Lo que tiene es un poco de cringe Y un poco de sensación De vergüenza ajena De viene un culano Disfrazado de rarito Y eso no me parece Un punto negativo Curiosamente Me parece que es un punto Que digo Ostras Tengo mis problemas con la peli Pero me ha gustado ver Porque eso sí que me parece Que entra dentro del realismo De Ostras Este tío Gordon Menudo policía más pringado Que nos trae Al rey de los frikis Que va a ser lo próximo Alberto Sí, muy de acuerdo Con lo que acaba de expresar Francis Pero yo ya Ya no entro ya tampoco En los problemas que tengo Con que tenga tanta relación Con la policía Sino es que también Entra en una escena De un crimen En una especie popular Para nada Porque realmente Eso se solucionaba Con una llamada de Gordon Oye, hemos encontrado Esto para ti Dice esto No, no, para nada No hace nada Más que mirar Y hacer el ridículo Ahí delante de todo el mundo Yo lo que me quejo Ya es la sobreexposición Madre mía De este Batman Para con el público O sea, es un Batman Que se pasea por ahí Sí, sí, sí Y cuando va a la discoteca Pues en vez de buscar Una entrada alternativa Llama a la puerta Pum, pum, aquí llego yo Ya hostia perdida Pero si Alberto Al malo y a todo el mundo Sí, pero si Observa una cosa Si cuando está de Bruce Wayne En su casa Está con los ojos pintados Porque en cualquier momento Yo cuando salgo a la calle No salgo de Bruce Ya incluso cuando va a salir de Bruce Le dice Ah, hostias Hoy vas a salir Vas a hacer vida social Él solo vive Para ser puto Batman Pero Bruce Wayne No existe en esta película Eso creo que es Batman con máscara O Batman sin máscara El hijo del hombre Yo lo que A mí lo que me choca Independientemente Ir a analizar Las escenas No es tanto para Meter el dedo a la llaga Sino para incidir En que esto Una obra maestra No es porque tiene Sus flequillos Si vas de riguroso Y vas de realista Pues ata bien eso Que no cuesta nada No cuesta nada Es con documentarse un poco Pues lo pones ahí Pero me refiero Esa sobreexposición A todo Está más paseándose Que realmente escondido Para llevar a cabo su trabajo Pero ya solo con los malos No te sobreexpongas tanto Porque durante todo el metraje Estaréis de acuerdo conmigo Que recibe más que Tyler Huckling Es decir No, no, no Disparos Incluso uno de una francia A bocajarro O sea Es un tío que está expuesto Constantemente Y choca con mi concepción De un Batman Que debiera ser un poco más sigilo Es un poco más cabrón Pero en esta película Es coherente En la película En sí no chirría Nunca eso La película no chirría Batman picando En una discoteca Batman En la película No chirría Que nosotros nos pueda chirrear Es otra cosa La película Nunca deja de funcionar Y hay una cosa Que quería apostillar Yo creo que eso es valiente Y es audaz Y también Puntos para mí Es que todavía Bueno No es que tú crees Que es Batman A mí me gusta mucho Batman Y no me siento ajeno Yo la frase que tiene Con el portero de la discoteca De déjame entrar O si no Verás yo Mi tarjeta de presentación Tampoco me parece Nada alejada de Batman Es mi opinión Es mi opinión Yo he visto Batman En muchos momentos En muchísimos Es más El amigo Nolan Ya hizo Batman Entrando en una discoteca Me pareció peor ejecutado Que aquí Me cantó más allí Que aquí Porque en el contexto De la película Muy bien las dos En eso bien las dos De hecho hay Hay dos cosas Perdona Iván Acaba No, no Sigue, sigue Dale, dale Una es lo que comentáis De que se queda parado En la escena del crimen Creo que él es un tío Que cuando lo oyes hablar Tiene conocimiento Sobre mecánica Cuando le dice lo del dedo No estaba muerto Antes de que lo matasen Tiene conocimiento De medicina y tal Y aparte Lleva lo de los lentes Creo que el simple hecho De observar De captar todas las imágenes Y de ver En disposición En la cual está el cuerpo Que sí Te lo crees Dentro de la película Tiene conocimiento Para no estar Como el forense Tocando tal No sé qué Y todo eso Lo de la discoteca Yo lo veo Bien Reconozco a Batman Es más ¿A qué me sonó Cuando llama a la puerta A Batman La serie animada? Porque eso El pingüino También tiene El iceberg lagoon Y en más de una ocasión En un capítulo Lo hemos visto De que Oye Vengo aquí A ver Que no se me interpreten mal Este Pau Este Pau Este Pau Virgen Este Batman Así ha sido reflejado En cómics Es decir Hay cómics De Batman Como el de Tierra 1 Como el de Año 1 Y que va a Puerta Gallola A largo Halloween Vale, perfecto Pero si yo no estoy discutiendo Que esta concepción De Batman No puede existir Estoy diciendo Que esta concepción De Batman A mí no me gusta Y entonces Me parece un principio Tramposo de película Para luego desarrollarlo De otra manera Pero es que Pero no es un principio Tramposo El guión funciona Como un tiro Lo que yo creo Es que A ti no te ha gustado Nadie te agarras A cosas flu flu De verdad Para criticar la película Te lo digo de verdad Desde mi punto de vista Es que no te escuché Perdona Que no te escuché Que se ha cortado Te digo Que yo creo Que el guión funciona Como un tiro Lo que pasa Que o entras en la peli O no entras Y que A mí la peli me gustó Vale Te agarras A cosas flu flu Te estás agarrando A cosas flu flu No Porque es como si ahora Pones en duda O te planteas Porque Superman vuela Porque no es realista A mí A mí la película me gustó Y está muy bien dirigida Y la atmósfera me encanta Lo que no me gusta Es ese Batman Punto Todo lo demás me ha gustado Villanos La acción Las escenas Me gusta todo No me gusta esa concepción Del Batman Eso creo que no hay discusión Más allá de eso Porque creo que todos Estamos de acuerdo Es que En que es una muy buena película O una buena película Y un muy buen Batman Para mí no Porque no es la concepción Que yo abrazo de Batman Para mí eso A lo que aspira Batman Es lo que debe ser Superman Pero veo que tú El personaje lo has percibido De una forma Es un cosplayer Por ahí paseando Que no ofienta nada En la escena del crimen Es que Yo no vi eso Es que no vi eso Por ningún lado Claro, es una cuestión De sensaciones Estamos discutiendo Sensaciones personales Y a mí este Batman No me encaja Me parece No sé Una modelo de preta porte Por ahí paseándose Y sobreexpuesto A todo tipo De infinidad de peligros Que no debería Sobre exponerse Para mí Eso es Batman Lo demás es un vengador Como el vengador Pero es un Batman Que tiene 27 años Y lo que dices Tú cuando dices Es que pega Distrosiones y tal Es que se le ve Que está salvajado Que está loco O sea El tío se enfrenta Siete tíos Y no sabe ni Yo no he visto tanta locura Como te vendían Antes de la película Un tío obsesionado Veo un tío Lo vi súper salvaje Lo vi súper descenso O sea No vi que tuviese un plan Como suele tener Batman Incluso O sea Me refiero Se ve que él está Desatado Eso que se mete en una pelea Que le da igual O sea Es súper suicida Además Súper suicida Cuando va en el Batmóvil Es súper suicida Es que le da exactamente Igual todo Y se ve Y como acaba la película Es como todo lo contrario Como que él ya Coge un aplomo ¿Entiendes? Yo es como lo veo Yo percibí algo No se te escucha Juan Carlos Juan Carlos Yo a lo que Han pedido la palabra A Óscar y a Francis Dejadme primero Que hablen ellos Y luego saltamos de tema Óscar dale Claro yo es que Lo que yo digo Por ejemplo La concepción de este Batman A mí yo sí que la compro De hecho A mí El cómic de Batman Yo no soy Muy 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 Súper fan de Batman Ya lo sabéis Los que me conocéis No es mi personaje favorito Ni por casualidad Pero yo por ejemplo Hay un cómic Que es uno de los cómics Que más me gusta del mundo Que se llama Batman año 1 Y yo reconozco a este Batman De Batman año 1 O sea en Batman año 1 Veo mucho de este Batman En esta película Veo mucho de ese cómic O sea en esa película Batman pilla Bueno Es que es Bruce Wayne Es que es un proto Batman Es un Batman que lleva Un año Y pilla por todos lados Y se expone Y casi lo matan Varias veces en el cómic Y yo es lo que he visto En esta película Para mí esta película Tiene que evolucionar A un Batman Batman O sea yo creo que al final Él se convierte en Batman Y luego va a ir a salvar a la gente Al final lo que hace en esta película Es exponerse Sí o sí Pero lo hace conscientemente Es que le da igual Es que le da igual que lo maten Le da igual que le pegue un tiro De hecho se lo deja muy claro A Alfred en la Bascueva Es que me da igual que me maten Es que me da igual O sea va a Puerta Gallola Con todo Tienes toda la razón Incluso en Tierra 1 Es hasta ridículo Tiene situaciones realmente ridículas Para con el personaje Se trata de comprar O no este Batman No de que nos Es a lo que vamos Es a lo que vamos O sea gente que Tenga otra concepción O le guste otro Batman De los cómics De todos los Batman que han habido Pues a lo mejor lo pueden comprar O no como tú Que no es el Batman que tú crees Pero yo Ya te digo Mi cómic favorito de Batman Es Batman año 1 Y compro sí o sí Cien por cien este Batman Y quiero ver más Porque quiero que lo desarrollen Pero a mí Yo he visto a Batman En todos los momentos Un Batman Muy primigenio Un Batman Que lleva dos años Siendo Batman Que quizá Estoy muy compado Quizá El enigma sea El primer gran villano Yo no creo que él Se haya enfrentado al Joker No lo creo Y creo que es el primer gran villano Y es el primer gran reto Que tiene este Batman Pero bueno A partir de ahí Veremos a ver Qué nos trae Veremos en qué se convierte Si en otra segunda película Vemos que sigue siendo lo mismo Cuando ya lleva más años Pues al igual tendré más problemas Con el personaje Pero yo Lo que esta película me da Es lo que yo Lo que yo pensaba Déjale Déjale a Pau Déjale a Pau Bueno Pau No, no Es que me he quedado Escuchando a Oscar Y el argumento Se me ha ido de la cabeza Tira, tira Tira, por lo siento Tío No, no pasa nada Se ha quedado En sí misma Francis Tiene el tuyo Y luego voy a preguntarle a Carmen Una cosita Dime Francis Sí, pues nada Solamente puntualizarle a Oscar Porque yo lo que quería decir Es que creo que Tanto Pane como Ado Los dos tienen un punto Hay una cuestión de coherencia Dentro de la historia Que muchas veces Es muy personal Sobre todo la parte De cómo se sostiene o no El mundo Que le suponía un problema Ado Porque tiene una serie De conocimientos Sobre lo que es El mundo procesal Sobre lo que es La acción judicial A pie de calle Que realmente no se sostienen Igual que Cuando yo flipé Desde el punto de vista jurídico Cuando vi otras pelis Como Venom 2 Cuando meten cosas De juicios Y de acción procesal Que no tiene sentido Pero en ese sentido Creo que los dos Tienen un punto Y tiene Tiene bastante sentido La verdad Y solamente comentar Que lo del año 2 Me parece que está muy bien Pero Batman Begins Tiene mucho más De año 1 Y enseguida Ves un Batman Que toma más forma Del que toma este Que se supone Que ya se ha enfrentado A lo suyo Y yo realmente creo Que lo del Joker En la grabación Se nota Se ve bastante claro La cara del Joker En una de sus grabaciones pasadas Ha dicho Marcos Algo del Joker No sé si lo habéis leído Recientemente en la entrevista Que este Joker No viene de una deformación En barriles Ni movidas raras Sino que es que Nació De este nacimiento Esa deformidad En la cara Que ganas de ver a este Joker Me he quedado Me he quedado Que digo yo En historia y media Más de película Quiero ver a este Joker Lo quiero Ya Bueno tranquila No vas a ver Para ayer Lo quiero para ayer Es nota claro No van a ver más Jokers Que vaya Pero y eso es malo Eso es malo Es como El que es fan de Joker Está de puta madre O sea Yo quisiera ver Un montón de películas Del Joker Cada año Como me gustaría también Que fuese Depende como lo enfoques Claro que no es nada malo Que existen estas películas Y que exista esta película Si se lo preguntas a alguien Que en el 2016 Tenía previsto ver esta misma película En la dirección de Ben Affleck Y con un guión de Ben Affleck Centrada en el personaje de Batman Puede ser malo ¿Entiendes? Pues yo tenía ganas de ver a Batman Y me encantaría Pero me está gustando Lo que estoy viendo también Si no me dan a Batman No, no Pero si yo perfecto Es que respeto Todos los gustos Y respeto Incluso se lo ha dicho A Pau por privado Que esté disfrutando Como un niño Con esta película Pero también puede haber gente Que en el 2016 Cuando había películas Que presentaban Este tono oscuro Y esta deformidad En los caracteres Se las comieron Y luego resulta Que ahora está Todo el mundo encantado ¿Entiendes? Claro que no Es el mismo tema Es el mismo tema No, no tiene que ver Con la realización de la película Y con lo que nos cuentan en la película Absolutamente Porque tú cuando vas a ver Un producto al cine Vas condicionado por muchas cosas No solo por el producto Pues yo no Y soy Batfleck a muerte Pero Batfleck a muerte Y Snyder a muerte Y Kabil a muerte Y lo que he visto Es un producto que me ha gustado Y que si no me van a dar Otras cosas que yo quiero Me gusta por donde van Y quiero ver esta trilogía Y quiero distribuirse Porque si no me lo dan Porque evidentemente Pero evidentemente esta película Lo que han hecho Es alejarse totalmente de Batfleck O sea, nos han borrado a Batfleck Olvídate Es lo que han hecho Y es lo que han querido Y es lo que han hecho Eso queda bastante claro La verdad es que van en esa línea todo Eso van toda la línea Bueno, pregunta Vamos a cambiar el tema Porque si no Vamos a estar todo el rato Iterando sobre el tema de Batman Creo que hemos tocado mucho Y con mucho detalle Batman, su exposición Su viaje Su Bruce Y ahora eso nos toca bien Pero una cosa Yo quisiera saber la opinión de Carmen Porque apenas la he escuchado Ya, sí Yo es que no sé Igual me he metido en otra sala de cine Porque yo no he visto Yo no he ido a ver una peli realista Desde me he quedado toda descolocada Yo he ido a ver una peli Y yo soy muy ignorante No entiendo de las cosas De las que hablan en la peli Y no he leído muchos cómics de Batman Así que no sé La referencia Yo no sé si Batman está bien O está mal No sé si está bien caracterizado Si no lo está No sé si es Batman No sé si es El vecino de mi primo de Cuenca No sé quién es Pero a mí me ha gustado Me ha gustado el tono Me ha gustado la película Y yo en ningún momento He visto Querido ver realismo Yo he visto un Batman Que me ha gustado Y he visto un Robert Pattinson Que me ha gustado Y todo ese fondo De un Batman Joven, inexperto Un poquito torpe tal vez Que va igual desde la inexperiencia Arremetiendo Cometiendo fallos Que está atormentado Por lo que le han pasado Que tiene cosas que aún no ha superado A mí me ha gustado mucho Las expresiones de la cara Cómo se ha movido Cómo se mueve Selina Cómo las Las expresiones Se me ha gustado No sé No he buscado No puedo enterar De su razón Igual El tema que tenemos es ese El exceso de información Ha dicho que no El mundo que le ha construido Es realista Que no tiene Serio un extraterrestre Eso lo ha dicho el director No digo yo Entonces cuando vas Con esa información A una sala de cine Igual vas inoxicado Es un mundo En un punto intermedio De que un extraterrestre vuele Y de que un tipo Pueda disparar un Garfio Con una pistola Y balancearse Es un punto intermedio O sea Realismo no existe En una película Es imposible Sí, al final Lo reducimos todo Al mundo de las sensaciones Y cómo le entra o no A esto una película Es que no hay más Es la barrera Es la barrera Es la barrera de entrada Y seguramente A la gente que nos ha gustado Pues le perdonaremos Otras cosas Porque directamente No le veremos Como pega O sea Yo no le veré como pega Yo sé 100% Yo sé 100% Que le metes Esa turbina Y ese motor A un coche Y Batman muere Muere El coche revienta No me ha encendido Pero por favor Que le ponga la turbina A mí me encanta escuchar A la gente como Carmen Que está afuera eso Que Batman Sabes Y que le ha encantado La película Exactamente A ver una película Y como película Claro Es que me ha re flipado Y me alegro Es que me alegro Es que me alegro Enormemente Me la tengo que ver En versión original Y me la tengo que volver A ver más veces Es que me alegro Normalmente Que Pau esté ilusionado Aunque no tenga cara Está ilusionado De que a ti te haya gustado Vane Y sorprendido estoy Con Carmen Muchísimo Porque no le iba a gustar nada Y estoy sorprendido Pero si estamos debatiendo Y si estamos en medio Hay que ser quisquilloso Con todo Y hacer quirúrgicamente Extraer un poco los órganos A un film como este Que me está vendiendo Unas cosas Pero luego no son esas Es decir Más allá de las sensaciones personales En eso estamos de acuerdo Si yo es que compro Lo que me dice todo mulero Lo compro todo Porque es absolutamente coherente A como él ha percibido la película Que es Totalmente contrario Como lo ha percibido yo Y entre medias Pues cogemos el bisturí Y cogemos esta escena Cogemos esta otra Entonces claro Tienes que leer en redes Que esto es más allá Que el advenimiento de Jesucristo Y no No es que la red es que pasa Porque las redes no salen en la película Claro La red es que sea la mejor película De la mejor película No de las redes Las redes no salen en esta película Sí, pero este directo Sí, estas redes sociales Pero hablamos de una Influye mucho el ambiente también De... No solamente es un análisis antológico También un poco epistemológico La realidad es que forma la película O sea, no vivimos de esto De escribir en... No sé Es que esto es para debatir En redes sociales Que es lo que estamos Sí, pero bueno En Facebook En Twitter Será para debatir Pero no para valorar En función de lo que digan Las redes sociales Digo yo, ¿no? O vamos a valorar En función de lo que dicen las redes Pero al final son tu opinión O sea, porque como Como un grupito de gente Dice en Twitter Que es una obra maestra Tenemos que meterle palos Porque no lo es No No, no La película es lo que es Y ya está Las redes sociales Pueden decir lo que quieran Digo yo Igual que lo que decimos nosotros Frente a las redes sociales Exactamente Dirá la gente Bueno, lo que dicen Exactamente Pero el argumento puede ser Que nos han vendido Estamos debatiendo de la película No de las redes sociales A mí me importa un pimiento Yo tengo que divertir de cine Y de una película Como no moderáis No te jode Te llevo una Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Hola Muy bien Guay Está guay Vamos a entrar en este tema Lo comenta Fabiér 04 Es un coñazo de película No lo estoy diciendo yo Yo intento ser bastante neutral Pero vamos a hablar del ritmo Vamos a hablar de la duración Vamos a hablar del metraje ¿Vale? Que creo que es un tema de debate Que también está interesante Y voy a preguntarle a Carmen Que es la que ha acabado de hablar Su turno Luego habla la Bane Decidme vosotras Qué opináis Sobre el ritmo La duración El metraje De la película Carmen A mí ya lo he dicho antes A mí me hizo hasta corta Es que yo la he disfrutado Entonces era un ritmo Que no es vertiginoso Igual no es el ritmo Al que estamos acostumbrados En pelis de superhéroes En pelis de acción Pero que yo he disfrutado Me han contado las cosas De forma lenta Y pausada Y tranquila Y se han molestado En presentarme No sé Escenas Situaciones que yo he disfrutado No tenía prisa ninguna Por una escena de acción Ni por No sé Es como Es como esta comidita Que la haces ahí A fuego lento Que va burbujeando Y no tienes prisa Por comértela Pero cuando termina Vale, sí has tardado Tres horas Pero después Joder, eso está rico Y ha sido una cosa Si no sé Yo entro además Con el cerebro vacío En plan A ver qué me dan Y sin ninguna idea hecha Es como Venga O sea, este Batman Que me apetecía Mucho ver a Robert Pattinson Como Batman Porque le tenía fe Y la primera vez Que vi el El tráiler En la DC Fraudom Hace un par de años Fue como Eh Que esto puede estar bien Entonces iba con esa idea De Oye A ver si me gusta este Batman Que yo adoro a Batfleck Que mi Batman es Ben Affleck Que lo adoro O sea Que yo quiero que vuelva Que quiero su película Pero no excluye Para que este Batman Me haya gustado Entonces La tonalidad que le han dado Y el ritmo que tiene Y lo que me han presentado A mí me ha gustado Y lo he disfrutado No en plan vertiginoso En plan adrenalina Acción Tal Pero yo lo he disfrutado Como una película Bueno Que se toma su tiempo Que tiene sus pausas Y que tiene su propio ritmo Que hay gente Que le ha parecido lenta Sí Que podría tener menos metraje Y hacerla a lo mejor Un poquito más asequible Para el público general Sí Que a mí se me ha pasado así Que fue como Bueno Pero ya están las tres horas Pues también Y quiero volver a verla Me ha gustado La he disfrutado Yo cuando estaba mirando la película Y eso Ahora le doy paso a Ana Y luego a Pau Que también le pidió palabra Yo tenía mucho la sensación De mirar el reloj Es decir, llevamos una hora Y nos queda mucha matraca aquí Y como que decía Y eso no me suele pasar En todas las películas Y luego una cosa Que me resonaba mucho Que es un comentario Que me hizo Mulero Cuando estaba rodando Su última película En el que los americanos Le preguntaban Cuando iban a rodar Decían ¿Cómo lo quieres? ¿Más rápido o más lento? Yo tengo la sensación De que más riff Le decían a los actores Háblelo súper lento Pero hasta el infinitum Y lo hacían súper lento Porque cualquier giro Mira Mira lo que te ha dejado Enigma para ti Tío Un poquito más de brillo Colega Yo hoy quiero dar un poquito De meter un poquito De salsa Pero es verdad La película está Tiene 40 escenas Las he contado Las he pateado Yo no sé Y Mulero ¿Cuántas escenas hay En una película normal? ¿Cuánto? No sé En la mía hay 69 Bueno A ti te gustan mucho Esos números No, pero 69 secuencias Serán Sí Aquí hay escenas Escenas claves O sea Bueno, voy a coger escenas claves Mata Natal Una escena Batman se encuentra con Gordón Otra escena 40 Dicho, joder, macho Tela Vale, dime tú del ritmo Y de la duración A ver, a mí El ritmo A mí no me parece lenta Yo lo compré perfectamente Para mí tiene buen ritmo Lo que me parece es larga Vale, yo le quitaría Media hora de metraje fácil Porque aparte creo que Habría muchas subtramas Y abre muchos melones Por ejemplo Yo por ejemplo A mí Selena me encantó Porque me encantó su beclave Me encantó todo Sus uñas Su caracterización Su forma de andar Ella Me ha gustado todo Pero yo quitaría la trama de Selena Y me centraría más en Batman Vale Y no porque no me gustara Selena Que me encantó Pero la dejaría Para la siguiente Por ejemplo Entonces le daría ahí Más paso a Batman Y quitaría metraje Eso sí Y eché un poco de menos a Alfred A mí lo que me pasó Es que eché un poco de menos a Alfred Alfred pasaba por allí ¿Sabes? Y es un personaje que eché de menos Pero la película Yo me pasó eso Pero a mí me funciona como un tiro A mí lo que me pareció lenta Es Black Runner 2049 O sea, a mí esa película Sí, que era en plan Poco límpera No, no La película es espectacular Pero eso por límper Eso para mí es Lento Es una peli pausada Pero tiene ritmo A mí, yo estaba muy dentro de la peli Pero me pareció larga Gana mucho con sucesivos visionados 2049 No, el cine me llegó Pero el primero ya fue buenísimo Doy fe Yo me quedo con la original Y que la vi muchísimas veces Y ya Pau Pero bueno Es muy larga Me ha quedado claro De usted La versión larga Pau, cuenta Yo, la verdad No considero que sea larga O sea, es decir Sí, quizá A alguien con otro punto de vista Le puede sobrar metraje A mí es lo que decía Carmen Me falta Yo cuando se despide De Selena Digo No, hijo de puta No me pongas aquí los créditos Necesito saber Cómo está Gotham desmontada Necesito ver en qué punto está este hombre Necesito ver dónde está Alfred Lo necesito todo Necesito más ¿Sabes? O sea Llegué al punto de acabar la película Y me faltaba el cuarto acto Para que tengas la idea ¿Vale? O sea Hasta ese punto me atrapó Cuando pasaron las tres horas Yo no me lo creía Decía Ya has acabado esto Entonces Hay puntos Que quizá se puedan hacer pesados Para Depende de qué persona Sí Pero yo considero que el cine No debe ser acelerado Ni mucho menos Creo que hay películas Que deben de tener su ritmo pausado Y desenvolupar Su historia A su ritmo Es decir Hay un montón de películas Que son pausadas Que se toman su tiempo Y no es malo Alberto Tú eres muy Seguidor Y ves mucho cine europeo Y en general Es pausado Y no es malo Es bueno para las tramas El caballero verde También Precisa película Lo que ha dicho La Habana Es un peliculón Me lo ha fumado Ha pedido la palabra Francis Y luego Alberto ¿Vale? Vamos a hacer orden ¿Os parece? Venga Francis Bueno Yo del ritmo Lo que quería comentar Más que la lentitud Yo lo que noté Fue que la propia estructura De la película Que eso es lo que he comentado Mil veces Que en lugar de tener Un rollo de planteamiento Nudo y desenlace tradicional Los compartimentos Los bloques Son las pistas de Enigma Eso me pareció que creaba Que creaba una estructura Una cadencia Que sí que me resultó tediosa Unido además A las repeticiones Del tema principal Los Que cada dos por tres Van marcando Semistre en Obis Y eso sí que me creó Cierto tedio Por otro lado También iba a comentar Pero es que ya lo ha dicho Que realmente El ritmo le puede funcionar Muy bien A un montón de espectadores Yo sí que lo noté Y sí que hubo un momento En el que miraba el reloj Y decía Que tal Pero por otro lado Me alegro un montón De que la gente lo disfrute Yo creo que me pasaría igual De hecho Si fuera de Superman Había una manifestación Cuando terminó la película De gente que retiene Muy mal la vejiga Yo muy mal Por no pensar en ese público Pero no Yo soy un firme defensor De este tipo de ritmo En las películas Porque es el ritmo Que quiere siempre el director Y la gente siempre Confunde el ritmo pausado O el ritmo que tiene que tener Una cinta Con un ritmo lento Yo realmente Suelo ser de los que Me meo bastante En las salas de cine Por edad Y ni me revolví Ni fui al baño Esto sí es verdad Bromas aparte Se me pasaron bastante bien Y soy un absoluto defensor De los tempos Que debe marcar un director Con su película Igual que no me lo esté En Dune No me molesta en esta Y estoy un poco harto Es que esto tiene que ir Más rápido Más rápido ¿Para qué? Esto es una obra De un director Y considera que el ritmo Debe ser este y no otro Independientemente Ya luego entra Si una película te entra o no Pero vamos Solo con lo que dice Pau Ver un poco cine europeo Al otro lado del charco Que es este Uno se da cuenta Que el cine europeo Se toma su tiempo Para absolutamente todo Para situaciones cotidianas De la vida misma Y te acostumbras Te acostumbras Y sientas muy bien Alejarte de cine Como el de Michael Bay Vale No sé si alguien quiere Conocer Oscar No yo aparte Respecto a esto Que decís del tiempo Estoy de acuerdo con ello En lo de que No es muy larga No es que sea lenta Sino Es muy larga Que le sobra un rato Y luego A mí me pasó una cosa Muy rara Me pasó que La primera hora Se me hizo Eterna O sea Yo recuerdo Mirar el reloj Y decir Hostia Solo llevamos una hora Madre mía Pero sin embargo Las otras Las otras dos horas Se me pasaron volando O sea Ya Quizás Te metes más Más y más En la película Y cada vez Se te hace más Amena Pero la primera hora Recuerdo Que se me pasó Me pasó como Juan Carlos Que lo comentamos También el otro día A mí justo La primera hora Lo que más Creo que Lo que más me gusta Creo que es la presentación No digo que no me guste Simplemente Que miré el reloj Y pensaba Que llevábamos Yo que sé Dos horas de película O una hora y media Y miré Y digo Hostia Solo llevamos una hora De peli Son las nueve Y luego No daba la sensación Con la música Lo que ha dicho Francis Que se repite mucho El leitmotiv este De la música de Batman Y hubo un momento Me daba la sensación De que en cualquier momento Eso se convertiría En la marcha imperial Y saldría Darth Vader Como ha dicho una amiga Porque se parece Un huevazo Se lo hace bastante De hecho Entra en escena Muy Darth Vader Esa es una de las cosas Que yo me llamaba Mucha atención Que llega Batman Y llega Tom 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 Yo siempre lo decía Lo veía Que aparece de la sombra Y aquí Noel Entro Vale vale Pues adentro Pasa chaval Que te vas a meter Un fusilazo En esa máscara De piel que tienes Yo pensaba Lo disparan por todos los lados Pero nadie ha visto Que tiene esto de piel O sea Le pegas en la cabeza Y le doy zumbas En la segunda parte Creo que vas a ir Con una sirena De ambulancia Encima de la máscara Y con una Y en el culo Con una cruz de la cruz roja Bueno va Yo creo que Yo creo que esta película Tengo muchas ganas De que salgan una edición Así potente Para verla en un por dos A ver que tal se ve Cabrón Cabrón Un por cinco Un por cinco Un por dos no Pero un 1,2 Yo creo que le vendría Qué mal Venga va Qué mal Qué es coña Vamos a hablar de Enigma Mulero Cuéntame cosas de Enigma Qué te parece Sus motivaciones El plan Las pistas Todo lo que viene Tiene que estar relacionado Incluso la interpretación Del actor Qué te parece Todo lo que tiene que ver Con Enigma A mí me ha gustado bastante Sobre todo el actor Es que a mí me gusta mucho Este chico A ver Sobre las motivaciones De Enigma Creo que son Bueno Son válidas Están bien O sea para lo que Cuenta la película Creo que están bien No hay ningún salto Como de fe Extremo En la resolución Final de su plan Creo que lo mejor De Enigma Siempre es La manera en que está escrito Creo que tiene Las mejores partes de guión Porque Sí que es verdad Que Batman muchas veces Depende de acciones Que hace Batman se asocia mucho Con las cosas Que tiene que hacer Y creo que De los mejores giros De guión De esta película Y los más emocionantes Vienen por Enigma Y puramente Por guión Es decir Toda la motivación Que tiene detrás De Enigma A mí me funciona Me parece que Me parece que está muy bien Parece que los acertijos Están bien resueltos Tienen la cantidad Justita de humor Para que sean graciosos Y dan para momentos Divertidos Como el pendrive Con el dedo La tecnología digital Creo que está Creo que está bastante bien Pero sí que es verdad Que creo que tampoco Se han Como invertido Un montón de recursos En que Enigma Sea como algo Especialmente Rocambolesco O enrevesado Sino en algo Que justifica Al propio guión Que no lo sea tanto Porque el plan De Enigma En realidad Es que Es que lo pillen Es que Batman descifre todos Y otra de las cosas Que me ha encantado Es que no lo haga Que en realidad No lo haga Porque nos permite Al menos en mi opinión Uno de los mejores momentos De la peli Creo que es el mejor Que es cuando Que es cuando Enigma se da cuenta De que No, cuando Batman Se da cuenta De que Enigma No sabe que es Bruce Wayne Que creo que ese momento Está resuelto Fantástico O sea, creo que Resolver El mejor momento De la película En un plano contra plano En una peli de Batman Es una pasada Sí que es verdad Que en lo personal Creo que el único exceso Que se permite Enigma Es En el personaje de Enigma Es Vamos a volar Los diques de la ciudad Vamos enonder la ciudad Pero entiendo también Que es una pequeña concesión Para un espectro mayor De la película A mí me ha encantado Y me ha encantado Sobre todo Como Los momentos en que Lo hemos podido ver Lo ha interpretado Y la representación De Enigma Me ha gustado mucho Por momentos Parece más Batman Enigma Que Batman, ¿no? Aparece en una sombra Detrás de un rayo Aparece detrás de un coche Me ha gustado un montón Yo creo que Enigma Está bastante bien resuelto Y me gusta que lo hayan usado Como con Cuentagotas, ¿no? Casi Está siempre ahí En segundo plano Y sobre todo Que lo hayan dejado En el tablero del juego Exacto Eso es lo que yo te iba a decir Que está en el tablero del juego Está en Arkham Al igual que está Joker Quiero decir Que esto abre Múltiples posibilidades No sé si Aparte Tengo la sensación Que a veces Este Enigma Es bastante La que podría hacer Buen tándem Con Joker O sea que Sería muy parda Si salen estos dos Aunque Sí que es verdad Que un tío Que como Enigma Ahora te doy la palabra A mí Todos los planes Me parecen súper bien montados Muy guays De hecho Hay algún momento Se pierde La película De un momento En el que yo creo Que baja un poquito el ritmo Pierde la tensión Quizá Después de la explosión En la mansión Wayne Creo que ahí pierde Un poquito la tensión Hasta ese punto Juega mucho Al rollo este De Concepto Seven Está bastante bien llevado Creo que Lleva muy bien El personaje de Enigma Y ahí Se pierde un poco el foco Y a mí lo del dique Creo que es una concesión pura Esto es una película De Hollywood Un blockbuster Tengo que hacer algo gordo Tengo que gastarme Dineros en CGI Tengo que sacarlo Por cojones Tengo que hacer CGI Porque no tocaba No era necesario Podrían haber hecho Otra cosa más sencilla Y luego Que creo que Hasta ese punto Lo que hace Enigma Es muy Consecuente Con ser una persona anónima Sin recursos Y que puede hacer Cosas con cuatro duros A Una cosa que dices A ver Detonar Siete, ocho furgones A la vez En no sé qué En un godham No es fácil eso Y entonces Ahí A mí me dio un poquito Es decir Aquí te has pasado un pelín Por jugar a Esto es un blockbuster Y tengo que explotar cosas Y tienen que ser Cosas muy gordas Pau Te haría otra comparación Con una película Que tiene a los dos Superhéroes más grandes De la historia Que juntan un tercer acto Pero voy a hablar De esta película Así que no lo voy a hacer Creo que El Enigma Está muy bien hecho Es más Trae un personaje Tira la piedra Y esconde la mano Macho Bueno Si quieres te lo digo Que en el tercer acto Luthor Crea el Doomsday Porque sí Porque Batman y Superman Anda a hacer Tandem Bueno Más allá Pero volviendo a esta película Yo Personalmente Me ha gustado mucho Este Enigma Más allá Es algo Más allá Que el Enigma Narcisista Que tenemos De la versión tradicional Que su motivación es Soy más listo que Batman Y por eso hago Todo lo que hago Me gusta que esté Verdaderamente Con problemas Para tratarse psicológicamente Que sea Un sociópata Como es este Edward Enigma Por todos los traumas Que le acarrean En el pasado Tenía miedo De una vinculación Extrema Entre la persona Bruce Wayne Y ese Edward Nashton No lo hemos tenido Por suerte Sino que son docentes Y Bruce Wayne Al fin y al cabo Es una figura A la cual Sigue atenta Contra su vida Pero más que nada Por cosas que no ha hecho El propio Bruce Wayne Sino por el legado De su familia Y ese cambio Yo sé que me esperaba La verdad Una relación Demasiado marcada De estos dos personajes Algo que viniese De la infancia Lo que fuese Y es lo que me temía En el momento Del interrogatorio Por cierto Muy buen resuelto Con el juego De las cámaras Si te fijas Hay un momento Cuando Enigma Tiene el control De la situación Que Batman Se ve más pequeño Que es el de ¿Qué has hecho Cuando le pegan el cristal? Que tanto criticamos En su momento Está muy bien resuelto Y muy bien incrustado En la película Y es que Enigma está tarado ¿Sabes? Cuando empieza Con lo de Bruce Wayne Bruce Wayne Batman mira la cámara Batman ve Hostia Este tío sabe Quién soy Pero después Hay un factor determinante Y Batman cata Dice Vale Vale Está loco Está loco No sabe No sabe que yo soy Batman No sabe que Bruce Wayne Es Batman Y ese es un factor Tan determinante Y que le da Tanto juego Hasta ahora En muchas películas De Batman Habíamos tenido Una relación Estrecha De El némesis Contra el héroe Y es bueno Que en esta No lo tengamos Que tengamos un villano Que hace lo que hace Y se piense que Batman Es su ayuda Porque está Mal De la cabeza Y si que lo de los diques Bueno Blockbuster o no No es la primera vez Que se exagera Todo demasiado Pero creo que está Bien metido Y ya está más Hecho de cara A una segunda Pensar que ha caído Toda la mafia De Gotham Aquí hay muchas cosas A resolver Hay todo un submundo Que puede ser Yo que sé Vete a saber En una segunda parte La corte de los búhos Que se destapa Por culpa del romano O por la muerte del romano Una Gotham Aún más criminal Y más loca Creo que sirve más A un futuro Que no a la propia película De los diques Ok Creo que Oscar y Francia Le han pedido palabra Yo la única pega Que le veo Me ha gustado mucho Enigma Pero la única pega Que le veo Es que me habría gustado más Verlo sin la máscara Y ver a Paul Dano La cara de Loco psicópata Que tiene En las escenas Que sale sin Sin máscara Porque es que da Mierda Realmente da Da bastante miedo Lo hace muy bien el actor Y me habría gustado Verlo más Más con esa cara De loco psicópata Y luego el tema De los diques Yo creo que viene Es la concesión A ese ejército Que él ha creado A través de su canal De YouTube Y de todos esos zumbos Que van a cargarse A la alcaldesa Que tiene mucha gente Que puede hacer detonar Esas bombas Una duda ¿Alcaldesa O candidata? Una candidata Pero claro Al haber muerto El alcalde Al haber muerto El alcalde Única candidata La única Es la única candidata Y va a ser La alcaldesa Francis Di cositas ¿Qué vas a decirnos? Pues a mí Curiosamente Me gustó bastante El aspecto De enigma Por esa influencia De los crímenes reales De asesino del zodíaco Que llevaba un atuendo Muy parecido Me moló bastante Y me moló toda la dinámica De acertijos Y también me pareció flaco El tema del desenlace Pero principalmente Por lo repetitivo Que me resultaba De cara a películas Que hemos visto antes El elemento cataclísmico Catastrófico Terrorístico Que ya recuerda Un poco A las explosiones De Bane Recuerda un poco Al desenlace De Batman Begins Donde también está El agua Como catalizador Pues eso me pareció Un poco repetitivo Y me pareció Esa sensación De tener a Nolan En la cabeza Como si la peli Me estuviera metiendo A Nolan En la cabeza Constantemente Y también Del desenlace De enigma Eso de la instrumentalización De las clases Bajas Oprimidas Y excluidas De Gotham Como soldados O como peones De su conspiración Que además Al final Van vestidos Igual que él Me recordó Un poco A lo que hace Joker Con los Con los Locos De Arkham En Dark Knight Y me recordó Un poco también A Joker Con eso De inspirar A los excluidos Que al final Van vestidos Igual que Joker En el desenlace Entonces fue una De esas cosas Que me rompió Un poquito La dinámica Que llevaba El personaje Durante el resto De la peli Y me metió Esa sensación Repetitiva No sé si os pasó Alguna más Puedo entenderlo A mí yo creo Que el piano Hay poco Poco que decir Yo creo que está bien En general Y sí que es verdad No Yo creo que hay un matiz Muy diferente De este A todos los demás Es decir Enigma Hasta cierto punto Ve su parte de él Y ve parte De una comunidad A toda esta gente Que los sigue Y se arregla Su movimiento Como si fueran Unos iguales ¿Vale? O sea Los ve sus seguidores Sus todo Bane Instrumentaliza Utiliza esos criminales Los saca Bajo ese discurso De darle a la ciudad De Gotham Lo que es Lo que les pertenece A esos criminales Pero solamente es un recurso Para él Para poder acabar Con la ciudad Y con lo de la bomba En lo del Joker El Joker se adueña De la mafia De Gotham En cierto punto Entonces Yo lo veo Muy diferente Creo que es El factor psicológico Juega tanto A favor De este enigma De que urda El plan Como lo urde Porque de verdad Cree que están Haciendo lo correcto Que no una Instrumentalización Forzada O premeditada Que es la que tiene El Joker Vamos a la peli de Joker Donde es parecido Donde también Poco hay una instrumentalización Pero hay esa inspiración Y tal O sea que en ese sentido Vale No es exactamente igual Evidentemente Hay matices de diferencia Pero a última instancia El recurso narrativo Es lo suficientemente parecido Como para que dé Sensación repetitiva Creo vamos Vamos a cambiar de tema No sé si alguien quiere decir Al comas del villano Ado Bueno A mí lo que me da la atención De este actor Es que parece un chico De 20 años Y tiene 40 y pico Creo ¿Qué? ¿Tiene 40 y pico años? Tiene un jepeto De niño Que tira para atrás Y Paul Dano Creo que ya tiene bastante edad Y en ese sentido Yo estoy con Francis Yo es que no he visto Nada que no haya visto antes De hecho Me ha sonado bastante Ya no a Zodiac Pero El de Yo que sé Pues Este típico villano Que va dejando pistitas Es que tampoco Te llevan las manos a la cabeza Está muy bien Pero realmente Las motivaciones No es algo que no hayamos visto Mil veces Seven Zodiac No sé Está bien Pero tampoco Sin tirar Es que aquí realmente En toda la película No hay ninguna escena Salvo una Que para mí es el verdadero protagonista Que hayas dicho Wow Esto me ha volado la cabeza Porque no lo he visto antes Realmente es una mal gama De cosas que hemos visto antes Mayor o menor tejidas En función del film este No, no, eso seguro Mucha novedad No hay Solamente novedad En el enfoque del personaje Creo que hay muchísima novedad En eso Vamos a añadir a alguien En el debate Porque se ha apuntado Ahora aquí En el último momento Se ha duchado 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 Es la primera vez Que no voy a dibujar Ni hacer nada ¿Qué tal? Buenas noches No voy a hacer nada O sea No Vas a pasarte dibujar Este fin de semana No, porque O sea Estoy reventado De cansado Pero encima El avión Para mí Es lo peor Del viaje Porque voy encajado Entonces tengo unos dólares Para mí Hombre Y de todo Y es que Estoy como Es que os echaba de menos Digo Además están tan serios Hay todos Sí que está serio Fíjate Fíjate Pau Lo serio que está Y está contento Por la película Tú imagínate Pero Pau no está serio Está concentrado Estamos haciendo Un ejercicio de contención Hoy Tenemos que pulir esto En dos horas Y tenemos que estar Concentrados Y serios Pim, pam, pim, pam Pues queda media hora Imagínate Ha llegado Ha llegado Vegas Ha llegado Vegas Ha llegado el caos Sí, tío Oye, Val Dos cosas Dos cosas Agradecer a todo el mundo Que se ha acercado A Valencia Que hay cantidad De ellos me han dicho Lo primero que me decían Sale Superman Y ya decían Ya sé Ya sé dónde viene Ya sé dónde viene Te lo juro Ha habido gente Que directamente Me decía Como me lo paso Con vosotros Así que ha sido Ha sido una gozada Ha sido una gozada Estar allí En el salón Con tanta gente Y tanto Tanto fan Del sótano Que Y otra cosa Que me dijeron Cómo se nota Que os lo pasáis bien Y os lleváis bien Y el buen rollo Y digo Pues es que es lo que hay que hacer Hoy estamos muy tensos Hoy yo te digo Que estamos tensos Porque vamos A cara barraca A cara barraca No sé Y luego Y luego Que los que tienen que estar contentos Porque han visto la película Les ha gustado Están serios hoy No sé por qué les pasa Yo estaría A ver Yo hubiera una película De Superman De este nivel Y estaría Gigeando todo el rato Gija Todo el rato Sí 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 Claramente Pues vamos Sin duda A ver Que también te digo Que igual están Igual que Batman Están lentos Van Lentos Caminan Caminan Ahí Con su parsimonia Diciendo Mira como molo El director Venga aguanta Y aguanta ¿Cuánto dura este plan? ¿Ocho segundos? No dale Dale más Dale más Venga que esto mola mucho Venga Entonces digamos Se gusta Marry se gusta Sí Marry se gusta Que a mí me ha flipado O sea La película Estéticamente Y todo A mí se me pasó volando Pues yo Yo además Solo me acordaba De Muller Y decía Esto tiene que estar Flipándolo en colores Porque era todo Todos los Los encuadres Todos No se ha oído mucho Porque acabo de llegar Aterrizar Como aquel que dice Pero todos los encuadres Toda la iluminación Toda era como Lolo Cómo mola esto Cómo mola esto Y aunque lo hayas visto Mil veces en otros sitios Pero todo puesto Y que no desmerezca Joder La escena Yo no les he comentado La escena en la que Hay 300 tíos Policías En la misma habitación Pues ya lo hemos comentado Austrofóbica Algo hemos hablado Es nuestro momento favorito No hemos En una Mica Vida No hay Versión Soto Por supuesto No pero Claro tío Yo esperaba Te juro Te juro que esperaba En un momento En la siguiente llamada Que aparezca un Un trillizo Tío De hecho Una cosa que quería No se nos oye Están diciendo en el chat Que no se nos oye Somos gente No Pues coño Pues nosotros nos oímos Nosotros nos oímos Ahora sí Ahora sí Yo quería El polipulio empleado El polipulio tiene su sentido también Exacto Como trata Batman Y como trata Bruce Wayne Claro Es un buen ejemplo Y tiene Y no solo como trata Batman y a Bruce Wayne Es que A lo largo de la película Fijaros como empieza Tratando a Batman Diciéndole Oye tú ¿Dónde vas? Y la aceptación que tiene Eso es un reflejo De como la policía Y la gente Acaba aceptando Y tratando a Batman A lo largo de la cinta Por sus acciones Qué bonito Qué bonito eso que dices Es verdad Pero es serio Es verdad Dice todo de verdad Con mucha consecuencia Muy argumentado Pero está muy serio Yo no lo acabo de entender Vamos a preguntar ¿Has dicho que queda media hora De verdad? Sí Solo tengo media hora Yo para aquí A trolear La verdad es que os lo agradezco Estoy muy cansado Sí, sí Hoy es domingo Mañana hay que ir a currar O sea que sí Nos queda media horita de directo Vamos a entrar Vamos a entrar con Selena Con Catwoman A ver qué nos ha parecido Vamos a empezar por Vanna Y luego Carmen Decidme qué os parece Selena Ya había escuchado cositas De que por ejemplo Tú Vanna has dicho Que tú hubieras recortado Esa trama Para darle Un poquito más de rima Pero no porque no me guste Selena Yo quiero una peli Yo quiero una peli Solo de Selena O sea Me encantó Me encantó Bebe un poco De la Catwoman De Nolan Pero Pero ha creado Su propio personaje De todas formas Y su propia estética Y a mí me gusta más Esta Catwoman Que la de Nolan Y a mí me ha encantado Yo quiero Ya te digo Una peli solo de ella Pero Pero la recortaría Porque sí Porque yo pienso Que la trama De ella es muy larga Además La quitaría Para que fuera más De Batman Yo creo que ahí Ella acoge mucho Que sí Que el personaje Está muy bien Que le ayuda A ver A hacer Vale Sí Pero sería la trama Que yo cortaría Vane No necesitas cortar la trama Con que ande menos También vale A mí no importa Que pase por allí Porque hay más personajes Como el pingüino Que tiene su presencia Pero no se enrollan Hora y media Contando la historia De pingüino O se enrollan Con pingüino Ahí y tal Que pasara por allí Y que la desarrollaran Más en la siguiente Por ejemplo Si quieren Pero que en esta Se encuentran más De Batman Sí Pero es lo que os decía antes Que en esta peli No le pueden decir eso Dejo Utiliza mucho la cámara lenta No, no, no Que no es cámara lenta Que van así de verdad Que mola Que me mola Pero oye Pues ya está Y me encanta Por cierto En Caselino Me encanta La escena del cementerio Esa escena Y cuando salen ellos Con las motos Y toda Lo que significa esa escena Me flipa O sea Me fascina Me se hubieran puesto A mí también Nos encanta Nos encanta Hablas de la otra escena Y a Alberto Les encanta Estás hablando de ese melón Eso es un poquito Bastante furios También te digo No, es genial Esto es genial Hablas de la última escena De las motos Con la capa Dos horas cuarenta y cinco Dura la escena Cuidadín con la escenita De las motos Es una pena Que no hayan Es una pena Es una pena Que no hayan incluido El momento En el que se cae De la moto El doble Hostia Me hubiera gustado Dicen que es un troleo Esa escena Tiene muchísimo significado Y esa escena es bien Esa escena es bien Hemos venido a jugar Es domingo por la noche Hemos venido a jugar Estás aquí Y hay que A mí me faltó Un poco de escena Revisar las motos Si está bien Los niveles de aceite A ver Perdona Perdona Esa escena Te la rueda Rosy y Márquez Y te queda un escenario Claro Pero ahí iban los dos Iban los dos Ahí Un paseo Precioso Bueno se acabó el directo Ya 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 Dejando de lado Las motos Que ha empezado este fin de semana Por cierto Yo creo que esa escena Tiene mucho significado Es más Si te fijas En muchos partos de la película Se repite la misma escena Pero de diferentes formas Bruce Wayne Y va Al salón iceberg Una vez Va otra vez Batman va dos veces también Y lo de las motos Tiene mucho significado Con la primera vez En la cual Batman Bruce Wayne Va con Selena Con la moto Vale Hasta el punto En el cual Va al iceberg Y todo el tema ¿No? Esta escena Es lo mismo Pero es ese final O sea Es esa despedida De lo que dice Vane Tiene mucho Mucho significado O sea Batman está dejando escapar La felicidad Lo que le hace feliz La mujer Que se refleja el futuro De la relación de ellos Que van a estar siempre así No dejas escapar Va con una moto Que vale una pasta Tú te ves que Esa va a volver En la segunda peli La moto se queda ahí Se puede mutear a Vegas Le puede mutear a Vegas Uy 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 Lo que ha dicho No No Alguien tiene dudas De que Selena Va a salir En la próxima película De verdad No Pero Por supuesto Claro Y yo Yo ya Doy nombre La siguiente película Se llama Batman y Catwoman Versus Has hablado con Reeves Se ve venir Coño Que se ve venir Coño Que tiene protagonismo Aparte me gusta mucho El personaje Creo que está muy bien Escucha en algún sitio Que no le han gustado A mi me ha gustado Yo creo que lo hace muy bien Y lo que sí que es verdad Química Tampoco Es la verdad Que con química Menos mal Que no hay química Menos mal Menos mal Que alguien lo ha dicho Hay una química bestial Entre los A ver Tienen más química Que Cristian Hay química Hay matemáticas Hay químicas naturales Hay historia del arte Hay de todo Te invito Te invito a revisar las fotos De toda la Premiere Y de todos los sitios Donde se les ha visto juntos Y veremos si hay química o no Hay química en la peli Bueno Yo creo que tienen una compenetración Y en base a lo que ha pedido el director Están perfectamente Y yo creo que hay una relación Y hay una química brutal entre los dos Hay química por parte de Selena La actriz Que es una fiera La tía dice todo con la mirada Por parte de él Es igual que un puto mueble No me jodas No es verdad Pero Alberto Eso refleja la personalidad No es verdad No es verdad Y aparte La personalidad de este Batman Como es Es lo que hablamos Está muerto Ella es la que le despierta Sus sentimientos No, pero A ver Suena fantástico En esta película Está fantástico A ver, nada Boteamos a Vegas Boteamos a Addo Y así ya nos botamos un poquito de delante Y ya estamos eliminados A mí me parece que la química Funciona en una sola dirección Ahora hablando en serio Que es por parte de Selena Está muy bien Y de hecho desprende Porcidad Desprende sexualidad Por todos los poros Sexapil Y ella es la que se ve La lanzada La que va al toro Eso me ha gustado Respecto a la escena de la moto Sí que me gusta Pero me gusta El mensaje Cuando se separan caminos Y él mirando hacia atrás Porque él ha elegido otra vida Y deja escapar Pues una tía que le mola ¿No? Vale, muy bien Pero todo el desarrollo de la escena A mí me sobra O sea Es que es una puta Ida por la campiña En moto Que no tiene ningún punto de sentido O sea Es que realmente ¿Por qué no tiene sentido? No, porque dura A ver, yo te desconozco hoy Sal de su cuerpo ¿Por qué te ha conseguido aquí hoy, tío? En serio Tú no eres miado Tú no tienes nada que ver A ver Lo han cambiado ¿Qué es este tío? Y también va a tener una escena alargada A más Mal rodada Mal rodada, eh Mal rodada Mal rodada Ejección, por favor Mal rodada No puede ser mal rodada nunca, Alberto Van en moto Mal rodada, eh Alberto, te compro que me digas Que la escena en la que se tira para abajo Y el plan de aquí Quizá está mal rodado Y es poco cinematográfico No me digas que son mal rodadas, eh Yo es que no le veo Para mí mal rodado Significa que Para no tener miedo a muerte La escena del edificio Deja bastante que ensear, ¿no? Bueno Es más Cuando mira hacia abajo Es otro 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 Significado Y te deja mucho ver Bueno, esto ya es Esto ya es Muteado Muteado Ya está Es el tuyo Se sigue con la música Es que es para matarlo A ver Se nos va al directo Muteado Va, en serio Continúa ¿Quién? Estás diciendo que la escena a ti No, era de broma Joder, era de broma No, digo que me sobra escena Me sobra escena A mí me parece un poco la verdad Pero no me llamo mal Tampoco La escena de las motos Me pareció preciosa Igual que la escena Me recordó un poco Me recuerda un poco lo que estás diciendo ahora Cuando se criticó también la escena En el Snyder Cut De La cantante De Flash No, la de Flash Vale, vale Que también la gente Me pareció una escena preciosa Que a mí se me cae en las lágrimas Me parecía un bestial Esa escena Esa escena era perfecta Y esta escena me pasa un poco lo mismo Me transmite muchísimo Y de larga nada Me transmite el final El mensaje está bien La separación de caminos Pero todo lo que es el recorrido de las motos Ahora Yo me pongo a tu lado Ahora me pongo a tu lado Ahora te adelanto un poco Porque esa va a ser el futuro De la relación entre ellos Ahora frenamos la curva Que es donde me caigo No sé Esa va a ser la relación De la relación entre ellos Madre mía A ver con 30 segundos de escena 30 segundos de moto Madre mía No, yo lo he mirado Creo que son dos minutos y algo Flu, flu Sí, hombre Dos minutos y algo Dos minutos y algo Cosas flu, flu No tenéis corazón No veo argumentos de peso En vuestra defensa, chicos No, coño Pero nos estamos atacando A ver, Pau Se pueden decir cosas malas De la película Y cosas buenas No pasa nada No veo un argumento Pero con fundamento Cosas flu, flu Es muy larga Es muy larga Bueno, va Ya vamos a hablar de Selina Selina Alguno Francis, quieres decir algo de Selina Sí, sí Solo una cosa súper rápida Bueno, yo tampoco he visto Vi mucha química entre ellos Entre el conjunto Vale, Selina tiene Pero porque tiene química Porque no podemos tenerla Pero sobre todo Lo que note de Selina Que no me he terminado de convencer Es otra vez el elemento repetitivo De que narrativamente Tiene un desenlace Calcao Al que ya hemos visto antes De me voy de la ciudad Tú deberías hacer lo mismo Y de repente Luego reaparece Justo para salvarle el culo a Batman Ahí tuve otra vez Esa sensación de déjà vu Que dije Ostras Y también estoy un poco con Van En lo de Selina Se la podían haber ahorrado Es verdad que ella tiene mucho carisma Pero realmente en la peli A mí lo que me trajo Fue ese desenlace De sensación súper repetitiva No sé si os pasó ¿Nos pasó un poco Lo de que tuviera un desenlace Tan parecido al de Raisis? No No, me tapo mía con eso Y tengo que decir Que yo no cortaría Ninguna escena de Selina A mí me han gustado todas A mí también Pero yo no es porque no me gusten Si me encanta Es porque la peli la veo larga Entonces ¿de dónde quitaría? ¿De dónde quitaría algo? De las motos Claro El acto quitaría un rato Que duran dos minutos Le querían medio minuto hasta plano Y cuando bajas por la escalera También Batman Todo lo que es Batman en movimiento Podrías quitarlo Si te quitas hora y media peli Bueno, se acabó el directo Ya Bado ya está cansado Ya está sin chichu Vamos a entrar en un tema Muy interesante Vamos a hablar de Batmobile Eso sí Eso sí Eso sí Ahora sí Pues Alberto no puede No es por nada Pero Lo de Selina Repetitivo Que llega en el momento Como decía Francis Es que a esta Selina No le han dejado salir de la ciudad Porque hay un futondimiento Claro La de Raisis No entres al juego No entres al juego No entres al trapo Tienes razón Tienes razón Pero bueno A ver va Vamos a hablar de Batmobile Que seguro que vamos a coincidir todos Yo creo que sí Batmobile mola un huevo Está claro Alucinante No, uno no Mola dos Carmen ¿Qué te pareció Batmobile? Yo paso muy mucho de los coches Bien Has dado un hueso Yo que me pregunte justo por el coche Mientras tenga cuatro ruedas Me ha molado mucho El plano ese ¿Tú qué quieres hablar, Carmen? ¿Tú qué quieres hablar? Dime qué quieres hablar Y yo te pregunto Ah, no, no De la peli en general Pero si me preguntas por el Batmobile Poco te voy a decir A mí me ha gustado la escena esa Cuando el Batmobile se enciende En plan Cristin Eso, eso Eso, eso, eso Me ha molado con el batmobile Espinoza del Batmobile Sí Queremos un Batmobile Cristin 2 Cristin 2 Necesitaba una Como el coche fantástico Knight Rider Igual Ya está, ya está ¿Qué me he perdido? ¿Qué me he perdido? Me encanta Me encanta Porque Vale Está hoy especialmente Sensible La cañera A mí me he quedado Con la frase del flu flu ese Me ha encantado Hay que ponerla Igual hay que ponerla Sí, hay que ponerla Eso es en edición A ver Os quería compartir Os quería compartir Unas cosas que ha dicho El propio Ríos Que la escena Donde el Batmobile Salta a través de las llamas Es de verdad O sea, me tiro en el Batmobile A través de las llamas No es efecto digital Ni nada Sino que a través De efectos prácticos El Batmobile Saltó a través de las llamas O sea Para que os hagáis una idea Del presupuesto Y de la magnitud Que manejan Para hacer esto Más allá de la escena Es más barato Hacer eso Físico que digital Sí Y más allá De la escena en sí De la persecución En sí misma Es complejo de hacer Y más lo sabrá Iván Ese tipo de cosas Requieren un curro de la hostia Es la presentación Del coche parado O sea, sin moverse Es una presentación Con unos efectos de sonido De decir aquí estoy yo Y mi cochecito O sea, es acojonante Es acojonante Desde luego no me lo esperaba Y es un momento De subidón De decir Coño Por primera vez Veo un bicho Nosotros en nuestro pase En el cine El momento este Del Batmóvil Os lo juro El público Igual que cuando apareció Tobey Maguire En Spider-Man El único momento Que pasó en esta película Cuando la gente Se dio cuenta Que era el Batmóvil ¿Os acordáis? Sí, sí La reacción del cine Fue apoteosa Además fue atronador Tío Con unos efectos de sonido Un desatronador Brutal Con 16 He estado leyendo Con 16 años Construye ese Batmóvil Bruce Wayne Y mira que no No resaltaba Por lo menos a mí Cuando lo veías En las fotos promocionales Dices Bueno El coche mola El coche tal Pero realmente Nunca a mí me llegó A llamar la atención Pero es que ver eso En la gran pantalla Cómo lo presento A mi movimiento Cuidado Que vaya punch De gachet Vaya punch De bicho Por primera vez Sentí coño Aquí es un Batman Que tiene recursos Y sale con el cochecito Aquí sí que mola Yo cuando lo vi Dio El coche de Dominic Toretto Batmóvil Pero no Porque tiene mucha más épica Mucha más carga Que no te digo Que otro es Batmóvil No me voy a poner a comparar No tengan esa sensación Pero a mí me dio esa sensación De De fuerza De rueda De velocidad No sé Lo tiene todo O sea Como se presenta el coche Lo que decís Tiene una presencia Espectacular Y me encantó el Batmóvil Alberto A mí esta secuencia Me sirve para Pontillar una cosa Además estaba leyendo Que Para mí Gran parte de los productos De cine Es el 50% imagen Y el 50% sonido Cuando un sonido En cualquier tipo de film Está muy bien implementado Tira para adelante Con cualquier cosa Y esta La mitad de la secuencia Del Batmóvil Es el sonido Es acojonante Sí, es acojonante Aparte que la película Se mantiene Generalmente En un tono sonoro Muy tenue Incluso la música No es una música Predominante Con grandes Alardes Yo que sé Percusivos Entonces cuando te llega Ese momento del coche Y dices Hostia Hay sonido En esta película Estás viendo una película Muy de diálogo Muy de música lenta Y de obra Y dices Hostia ¿Dónde sale esto? Y eso está muy bien Eso se llama mucho En la dinámica Tú cuando estás En una composición musical O en un diseño musical Se trabaja mucho la dinámica No puedes estar todo el rato Al máximo volumen Si tú quieres usar Ese potencial De sonido De presencia En un momento determinado Entonces tú mantienes Todo el rango de sonido En un nivel muy bajo Medio Para darle predominancia En aquellos puntos Donde tú quieres más Y en esta película Yo creo que el diseño De la película Es cuando alguien Ha cogido el diseño Ha dicho Ha visto la película Todo el churro de la película Ha dicho Mira Vamos a mantener Este nivel de música Aquí Y cuando llegue el coche Vamos a subir Al máximo A full Y es que es así Porque cuando pega El pico en un acelerón Y oyes la turbina Dices Me cago en la leche ¿Dónde ha salido esto? Por eso Y aunque no venga mucho a cuento Si recordáis El inicio de Doom La última de Bill Neff Se apoya muchísimo el sonido Antes de cada vez Que la primera imagen Empiezan Ta 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 O sea Ya te pone Ya te pone En alerta en el sitio Dices hostia Esto ya va Y luego la voz Que dice lo de las profundidades Muy 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 grave Muy Que te pone Te coloca Y dice Esta película Va a ser muy sonora O sea Ya te centra en la película Me parece importantísimo A mí de esa escena Hay una cosa Que me chifla Y eso me lo tiene que Que comentar también Iván Porque Está rodado Muchísima cámara fijada Al coche No hay Planos locos Y lloviendo Y lloviendo Pero que me explico Que no hay En plan Pasan furios En las que utilizan La cámara Para darle velocidad Y mueves la cámara Al contrario Que el coche En plan Que bonito es esto Sino que hay cantidad De cámaras Atadas al coche Dentro Fuera Enfojando Y si te fijas Y si te fijas Casi siempre que hace algo De Batman La cámara está fija en él Cuando sube con el cable También Cuando se tira También La mayoría de veces Que él hace cosas Como muy De Batman Digamos Siempre la cámara Está fijada en él Él siempre lo deja En el centro Eso es Está muy bien Está muy bien Está muy resuelta Lo utilizan la dinámica De Más Igual No sé Cómo llamarlo Pero A mí eso me pareció Estilísticamente Me pareció Una pasada Joder Que serio te veo Me cago en la mano Vamos a hablar Vamos a hablar De la Batcueva Si os parece A mí me ha muero Un mogollón La Batcueva De la estación Abandonada De la estación Abandonada Sí Pero a mí Que quería Puedo comentar Sobre la Batcueva Sí Déjale Ya que Ya que Claro que No 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 Estás aquí Para hablar Claro que Puedes comentar Por supuesto Dale Bueno pues Creo que es Muy buen punto A favor Que Esta película Porque lo hemos visto Prácticamente En el Caballero Oscuro El que se aleje De la Batcueva De la mansión Y todos Me recuerdo mucho A Brevogel Con todo el tema De la Torre Wayne Y todo ese rollo Y es más lógico En los cómics Digamos que tiene Un túnel secreto Que va hasta Debajo de la mansión Wayne Aquí no Aquí es una estación De metro Ojalá haberla visto Muchísimo más Esa Batcueva Creo que lo de la estación De metro Está muy bien metido El recurso De todo cerrado Y como está Hecho los murciélagos Creo que está Muy bien implementado Y la Batcueva Tiene mucha presencia En lo poco que sale Esa boca de metro Además También Me flipa La estética De la Torre Wayne Todo ese tema Eso es estética gótica Tan rebuscada Tan propia Con tanta personalidad Porque sería fácil Pensar en una En una mansión Que fuese Pues eso Muy gótica Muy del estilo De la época Muy Venida de siglos atrás ¿No? Pero implementar eso En un En un En un rascacielos En medio de la ciudad Hostia Es un puntazo Las dos veces O tres Que sale la propia torre Y pone muchísimo Y la batcueva Es alucinante La escena Inicial De Bueno La escena En la que se nos presenta ¿No? Como él se cambia de ropa Se pone de motorista Suena el Something in the way Mientras recorre Esa gotam Con tantísima personalidad Llega a baja Se mete a través De las escaleras Para adentro Es una escena Que entra allí Y dices Madre de Dios Lo que hay aquí metido Es acojonante Totalmente Oscar ¿Querías decir algo? Luego que Hablando de la balcóa Me gusta mucho Que también Todo lo que se ve ¿No? Todos los motores Del motor del coche Desmontado Muchas piezas de moto Esa moto Montada así Como Como Estilo Cafe Racer Así Muy Sabes Muy retocada Muy Que no sabes Qué tipo de moto es ¿No? Que es Está todo hecho Muy 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 rudimentario Muy manual Muy artesano Y mola mucho Porque se aleja mucho De todas las bascuevas Tan tecnológicas Que habíamos visto Hasta ahora Y Sabes Y tan Tantos ordenadores Tiene allí los ordenadores Esos que parecen también Que sean de los años 80 ¿No? Con esas pantallas Pero sobre todo Me gusta que sea tan rudimentaria ¿No? Con Con todas las herramientas De estar arreglando el coche Con Diferentes recambios Ahí de motores Tubos de escape Todo eso Eso me gusta mucho Es que está la bat señal Es súper rudimentaria A mí me encantó Sí, sí, sí La ves de cerca Es súper Toda El murcielaguito Ahí súper cookie Y aquí te acercas Son dos trozos De metal Es mucho alto Medio roto Tal Y es que es genial Es que es genial Me encantó Dos recortes De latón Aquí está hecho Tanto hecho De puñetazos La bat cueva Yo creo que es de las mejores Que hemos visto en cine La entrada Es alucinante Yo nada van duro Yo cuando vi que era Una boca de metro Nada van duro Y muy bien A mí me encantó mucho Con el elevador Del coche Un comienzo muy brutal Muy guapo Bueno El diseño de producción A nivel de lo que sería Batmóvil Y bat cueva Y la moto Tío La moto además Tiene muchísima presencia En la película Sale muchísimo A mí la moto me gusta menos La moto A mí me gusta menos Ah mola mola Pero mola también Me gusta así Rollo Triumph Tío Y el gótico que dice Pau Es muy brutal Y queda genial Ese gótico tan europeo Tan de la basílica de San Cone Yo pensé que iba a salir Drácula Un momento determinado A mí no me cuadro Eso Me encantó A mí me encantó ¿Sabes por qué es buena La bat ¿Sabes por qué es buena La bat moto O la moto esa Tan propia Y tan ¿Por qué es rudimentario? ¿Por qué es lo que hablamos? Es que hasta ahora Habíamos visto Un bat pot Espectacular Que gira las ruedas En tres direcciones diferentes Y ver Una moto O moto O sea De motero Es muy Está muy bien Sí, pero también Juega con las últimas tecnologías Porque el tema de la lentilla Es última tecnología Es que es un mundo Es un mundo construido Con cosas De una época muy marcada Y después de otra Porque los coches Son muy actuales Pero la estética De la ciudad Juega a otra Después hay coches De los años 60 Yo pensé Que iba a aparecer Robert De Niro En un taxi ¿Sabes? En un momento determinado Por eso te digo Michael Douglas ¿No pensas que es Michael Douglas En Black Rain Con las gafas? Aún Épocas históricas Muy diferentes Y las combina A mí La bat curva Me la pela bastante Porque Me da igual La verdad Pero no Porque no soy fan Del personaje Pero me gustó Me gustó mucho Cómo implementa Ese tipo de tecnología Porque me recordó mucho Cuando tú ves a alguien Que tiene una tecnología Superior Para hacer viajes espaciales Y demás Pero se ve como Muy rudimentario ¿No? Y en los maletines Que maneja Es tecnología punta ¿No? Grabación de imágenes Con la retina Identificación O sea Es tecnología punta Y se me va Está muy bien Está muy bien En lo físico ¿No? Esos maletines Que lleva Y es muy rudimentario Todo Teclas Todo Muy físico No es sofisticado De cosas holográficas Ni polladas Ni analógico Lo digital que sale Es el dedo Punto A mí eso Sí me gusta mucho Sobre la mansión Habéis comentado Eso De esa estética Tan gótica ¿Os casa Esa estética gótica Con el rollo De Thomas Wayne Y Martha Wayne Porque yo no los veo No los veía Muy de ese rollo O sea Es una decoración Un poco extrema La banda sonora Tira de la Ave María Es que tampoco Es totalmente Pero la montaron así Y la familia La compraría así O lo que sea A mí me mola Claro No me pega mucho En Estados Unidos Ese nivel De gótico europeo Tan brutal Con esos arbotantes Y esos pináculos Pero al mismo tiempo Que dan de puta madre Pero pasa Hablando de los Wayne A mí me sorprendió Porque yo no lo sabía Que Martha Wayne Era Eso es nuevo Es inventado Se lo han inventado Se lo han sacado De la manga Pero de forma Espectacular Yo creo que un poco Pasa como un poco Con la mansión Wayne Que es como De muchísimas generaciones Atrás Pues quizá La torre La construyeron Y los propios Tomás y Martha Se la encontraron así Y era pues El legado familiar Y tal Que yo creo Que va por ahí Los tiros Y no me chirría Para nada El estilo gótico Es ese Para darle caché A una dinastía De una familia Que lleva De los fundadores De los fundadores De Gotham Y que sea Bruce Wayne Arkham Me parece también Un puntazo Brutal Porque es que Hasta el momento Habíamos tenido Como las grandes familias De Gotham Y que el propio Bruce Tenga parte De la familia Arkham Hostia Me parece a mí Un puntazo Sí que es verdad Que en Estados Unidos Fue muy diferente El tema Pero si fuese Un término más europeo Más como lo utilizamos aquí Se llamaría Bruce Wayne Arkham Y eso Hostia Qué puntazo Relacionarlo con el propio manicomio A través de la madre A mí Solo hubo una cosa Ahora que estamos hablando De cosas que no nos gustan Es el trato que tiene Que dispensa Bruce Wayne Hacia Alfred Me pareció un poco Cabroncete Cuando está en la habitación El tío recuperándose No lo deja recuperarse Que abre los ojos Y le estás Es que me mentiste Y luego que es que Te crees un Wayne Es un trato Un tanto Yo siempre he percibido El trato de Bruce Wayne Con Alfred De paterno Paterno filial Y aquí me da Que veo a Bruce Wayne A veces demasiado ingenuo Viene de entrevistarse Con el romano Y le dice cuatro cosas El tío traga Y ya va todo disgustado A echarle la mierda a Alfred Que casi muere O sea Ahí sí que No me gustó Ese trato que tiene Bruce Wayne Contra Alfred Que Alfred es un tío Pero luego Pero eso te justifica Luego no me digas eso Cuando me estáis diciendo Que sin luego No hay desarrollo De personajes No sé qué Joder Aquí sí Y avanza Y lleva toda la vida Con Alfred Lo ha criado a Alfred Claro pero es como Pero es un chaval Pero es un chaval Que ha crecido Es como un adolescente Enrabiado Con la figura De autoridad Que tiene que ser Y no me puede Los gemelos No me parece propio De Bruce Wayne Decírselo Te dejo los de gemelos Es que Que te crees un Wayne Y ese no Me lo regaló tu padre No me parece propio Del personaje Tal siquiera De Bruce Wayne Que es un tío muy cauto Muy agradecido Para Alfred Tiene Alfred Te la estás cogiendo Con papel Yo creo que A Bruce Se le cuenta tarde De que Bueno No os llamo la atención No os llamo la atención ¿Pero por qué? Sí pero queda bien Me llamo la atención Pero me parece que Quedaba muy bien Una manera De enfocar un personaje Es que Estoy cansado De que sigan Pegar lo mismo Y este pues bueno Pues mira Pero en esta película Esas escenas Están enfocadas Desde el punto de vista De que Bruce Siente como un rechazo Por todo lo que es La marca Wayne En realidad Claro Porque él interpretaba Que si no hubieran sido Los Wayne Estarían vivos O sea Él tiene rechazo por todo Le da igual El legado La fortuna La familia Incluso Lo de los gemelos Es porque él desprecia Cuando le dice el otro Nos estamos arruinando Y él le dijo Es que a mí me da igual Eso no es mi legado Me da igual Eso está claro Eso está claro Que en las siguientes películas Yo creo que lo van a evolucionar Ese tipo Ese concepto La relación con Alfred Abrazar su legado Yo creo que sí Creo que sí Coger el teléfono A la segunda parte Alberto Es Eso es una broma Eso es una broma Joder Es que eso es un montón Carmen ha hablado Iba a hablar primero Carmen Que no habla poquito Carmen Dime lo que ibas a decir Que yo lo veo bastante Como Enrique A mí me parece Que está un poco amargado Que hay cosas Que no ha superado Que está enfadado Consigo mismo Y que su forma De desahogar Esa rabia Es con Con alguien A quien realmente Sí que aprecia Que es Que es con Alfred Cuando estás Cuando estás enfadado Con el mundo Cuando te pasa algo Muchas veces Reaccionamos Atacando Seguramente A la persona Que más queremos Por esa confianza Y al que le damos Un zasca Es a la persona Que más queremos No a alguien ¿Qué? Pues entonces Que ya tenemos Dile Carmen Que ya tenemos Con adolescentes Sí, sí, sí No, ya Sabemos de lo que más Por eso Por eso No digo nada nuevo Entonces sí que me parece Que esa amargura Y ese enfado Con su mismo Que tiene Lo descarga Lo descarga Con Alfred Que no es Hacia él Yo lo he visto así Es hacia él mismo Esa amargura Ese enfado Esa rabia Todo eso No resuelto Además que luego Le dicen en el hospital A pesar de todo Que él Tiene miedo De perder A la única persona Realmente Volver a sentir Otra vez Esa sensación De pérdida Exactamente Él tiene miedo De volver a sentir La pérdida De alguien Entonces a mí Eso me parece Muy bien llevado Yo lo he visto así En ese aspecto La película Funciona muy bien Si es que Tiene otros problemas En otras cosas Pero en ese yo creo que No es de los graves Tiene más Bueno pues ya llegaremos No van a llegar No van a llegar Ya te lo he visto No van a llegar Entendiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es tan épico La caída Y se cae al agua Y ya está Y se salva Esa escena Yo todavía La vuelta a ver hoy No la acabo de entender O sea Hay un cable Hay un cable Que si pegan el agua Se electrocutan Todos los trabajos Lo entiendo Entonces cortas el cable A ver Eso científicamente Es inviable O sea Tú tienes un cable Bueno Pero se dan un cable Electrificado En una balsa de agua De millones de litros cúbicos Y ahí no se electrocuta nadie O sea Compramos que tú creas Que se va a electrocutar ¿Vale? Partimos del hecho De que oye Es que yo lo veo ahí Pero Juan Carlos es el electricista Está todo construido Está todo construido De la manera ¿Habéis visto La 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 memoria del Poseidón? Cuando hay un personaje Que Salta Coge una Una llave Que corta el gas Para que puedan pasar los otros Que es súper Dramático Y el tipo Se sacrifica Pero se sacrifica de verdad De verdad Este Es como que se sacrifica Pero se cae el agua Y sale No ha pasado nada No está justificado para nada Es para que saque el esto Salen muy rápido Salen muy rápido del agua Y ni siquiera Buscan con la tensión Mira que todo va lento Pero dicen Bueno que hay un poquito de tensión Que a ver si sale o no sale No sale Os voy a hacer una pregunta ¿Qué creéis que se mete Batman Cuando después del disparo bocajarro Adrenalina 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 Alberto va a decir Una pequeña parte Una pequeña parte de mí Quiere y espera Que sea la droga de Bane Yo también lo pienso ¿De dónde sacáis eso? Yo creo que se adrenan Pues porque en los cómics El propio Bane Aparte de ser muy inteligente De todo Se mete Esas sustancias A través del tanque Que le corroe y todo Para ser más fuerte Y para acabar con todos Por eso Y lo vuelve desmesurado Y aún más loco Y más agresivo ¿Y se va por el catar? No Por eso te digo Que podría ser Que sí Que puede ser testosterona O lo que sea Pero si te fijas ¿Por qué tiene el suero ese? ¿Por qué puede tenerlo él? Pues porque A saber Igual que las lentillas Las ha conseguido de sus proveedores Claro O lo está fabricando él Y luego se va a hacer O la droga de Bane O sea, lo más fácil Es pensar esa adrenalina Pero te estáis rizando Y que es el suero A ver, una cosa Una cosa ¿Tú te pinchas la adrenalina Y te vuelves loco Y empiezas a pegar hostias? No me han hinchado nunca No sé cómo funciona A ver, a ver Aparte de que te da un subidón Aparte de que te da un subidón Él en ese momento Se sentía impotente Porque no podía estar ayudando a Selena Entonces el nervio ya lo tenía adentro Pero su cuerpo no le reaccionaba Y al pegarse el chute Salta como un poseso Porque yo lo haría también Si tengo a mi hermana ahí Que me la están matando Pero el exceso de violencia Que hay en esta escena Que vale que sí Que se chuta Pero es que el exceso de violencia Está por lo que pasa justo después Es que Él empieza a zurrar a este tipo Es el luego Es el que le quita la máscara Y le dice Soy la venganza Y él se da cuenta Es que es la resolución de la peli Está subido un poco de más Porque él se da cuenta De que estaba a punto De moler a palos a este hombre Y él está diciendo Lo que yo le voy diciendo A la gente cuando la moló a palos Claro Y a su vez El hombre este Es el que en el funeral Se para a hablarle Al lado de Bruce Wayne Y le dice Lo de los ricos Vale ¿Alguna cosilla más Que queréis comentar? Yo tengo solamente Dos temas que comentar Y cerramos el directo ¿Algún tema Que querías saber? Alberto Ha sacado el tema Este de la de Galina No Vale Yo tengo dos cosillas más Que es el tema de la música Que lo hemos tocado por encima ¿Qué os ha parecido la música A grandes rasgos? Si os ha gustado ¿No os ha gustado? Alguien que tenga en contra Flipante Que un paso muy bien Preciosa Total La escuchamos el otro día Aparte del tema De él que antes sale La música que lo acompaña Él es que es una pasada Y está Demasiado repetitivo Pero gana mucho en la peli Escuchándola el otro día Que recordéis A mí me encanta A mí ya me molaban los trailers No, no Con imagen Gana muchísimo Entonces Si la escuchas sola Sin haber visto las imágenes Dices No la entiendo Pero una vez Ya uniéndola Ya puedes escucharla sola Te lleva Te lleva Directo Está hecha con un sonómetro así Funciona Funciona muchísimo Es un personaje más Es Bruce Wayne andando Tic Tac Sí Tic Para ser que aquí Ahora hablando en serio Está bien Pero podía haber sido más rica Porque es un Es un compositor excepcional Yo creo que de lo mejor que hay Creo que de lo mejor que hay Me esperaba una banda Sonora más rica en matices No Está bien lo que Lo que transmite en pantalla Y cómo le da peso al personaje Pero me esperaba más Más diversidad En la música Estamos hablando La canción de Serena es preciosa La Serena es la mejor canción Yo creo que por encima Me ha encantado Por encima que la de Batman Para mí la de Batman Es bastante O sea Yo creo que es No sé No sé No quiero decirlo Pero creo que es Creo que es No sé Creo que es bastante similar A otras bandas A otras músicas Lo que he dicho yo antes Tiene pocas matices Pero 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 suena muy bien Pero suena guay Suena muy bien Suena a puta madre Pero Me recuerda A la marcha A la marcha imperial Dos cosas Más simple que una pantera rosa No lo hay Y es la perfección Con lo cual No podemos hablar De simpleza en cosas Que No llegasteis a vuestra casa Y la tenéis en la cabeza Metida Las cuatro notas Yo la sigo teniendo Hasta el lunes No hay más preguntas Pero la de Selena Está aquí Esa es la que está Top Esa es la más top de todas Y la otra Y la de La de Riedler Es Realmente Creo que es La canción de la de María Pero Modificada Y Con un concepto Más diatónico Pero yo creo que Es el mismo Es la misma estructura rítmica Yo creo que Bueno que está bien La banda sonora está bien Estoy con Alberto Creo que es lo que pide la película Y que cuando la ves con la película Está súper bien integrada Pero donde dices Hostias Una banda sonora De Michael Giacchino De Batman Me la voy a escuchar Por separado Y dices Hostia me he esperado algo más Pero luego la película Integra perfectamente Y es lo que tiene que ser Al final La música tiene que estar Al servicio De las imágenes Y creo que Empasta bien Y ya creo que Ya hemos acabado Me queda la última pregunta Que es lo de Joker Pero bueno Joker Más o menos lo hemos comentado Tendremos Joker en la segunda Sí Está claro Os gusta Ya que nos lo presenten Como Como lo hacen en esta película Me acabas después Yo que no he visto la peli Podría haber dado Así un poco más Ya que se meten En esos arenales Podría haberle dado Un poco más de puncha A la escena Porque yo no sé Si lo vi mal en mi sala Pero no se le llega a ver En ningún momento Salvo la sombra A mí me ha flipado Se le ve la cara Se le ve la cara Cuidado Que vale Viene con el flu flu Es que a mí me ha reflipado Esa escena Que me dejó Con ganas De quiero ver a este Joker Es que Es que hasta mezcla Un poco de terror A mí me flipó A mí me flipó Yo espero que se lo guarde En pano Porque lo has dicho Varias veces Me reflipó Vale Entonces es que te flipó bien Porque si no Flipar solamente Ya no queda No queda Es lo evidente No, no Me reflipó Me quedé con unas ganas Pau Yo es lo que se ha repetido antes Otro Joker Oigo a mucha gente Otro Joker Bueno, tío La gente que es fan del personaje Qué puto problema Que tenga al Joker En pantalla El problema es que no hayan Otros personajes Entonces La aparición Está bien metida Es buena Está acorde Porque sirve Para reírse Y para Ver Hacer ver al enigma Que Que todo lo que ha hecho Está en su cabeza Nos presentan A un nuevo Joker Que ya lo hemos hablado Tiene la cara deformada Y A mí no me importa De dónde viene Ni por qué está metido En el asilo Yo creo que eso Es irrelevante Para Como yo conozco El personaje Y a mí me gusta Que el Joker No tenga un origen Que sea un ente del caos Que está allí Y coopera Because yes ¿Sabes? Entonces Para una segunda película Pues no ¿Qué ha dicho? Lo has sacado ahí de la manga ¿Qué ha dicho? Es de ese momento Guau Pues Pues Yo te lo voy a decir Porque sí Porque sí Claro Porque sí Alberto Porque sí ¿Cuántos anglicismos que metemos? Y no me sabéis Because yes ¿En serio me lo estáis diciendo chicos? Claro Pues eso os digo ¿Sabes? Para una segunda parte Hombre Yo me esperaría La tercera La cuarta Que sea el último El último gran villano De este baño La cuarta La cuarta La cinta Juan Carlos En una tercera parte Sí tío Se lo guarden ¿Hablarías tú De una Man of Steel 4 O una Man of Steel 5? Pues yo hablo de una Batman 4 Y una Batman 5 Pero si no hay dos Es que no hay ni la dos No No me he enfado Está muy Para nada No Para nada Te lo quiero poner Desde el otro punto de vista No Necesita una hora más Te lo estoy poniendo Desde el otro punto De una hora más No estás conmigo Creo que Francis Levanta la mano Para decir ya Lo último de Joker Sí Que yo estoy muy compao En eso Sobre todo Porque yo me quejo De la parte repetitiva Que he visto De otras cosas y tal Pero lo de Joker No es una cuestión repetitiva Es que es intrínseco Al universo de Batman Y que aparezca No me parece un más de lo mismo Me parece de lo que tiene que ser Y me mola además Que tenga voz Un poco caricaturesca Así un poco como En la serie animada O sea que eso Me ha gustado bastante Y yo no sé si para En la segunda parte Que no sea el principal Pero sí me gustaría Que en la aventura Precréditos Por así decirlo Como en las pelis De James Bond Que tengas otro poco De Joker Y que tengas un poco Una presencia Como la que tuvo El espantapájaros En las de Nolan Es decir Que no hace falta Que sea el villano principal Pero puedes estar ahí Saboreándolo Porque en general Me pareció La canción de villanos Que han salido aquí En la primera parte Y no le ha molestado a nadie Y yo no veo problema En que salga en una segunda parte Pero también puede ser Que en la segunda Te lo pase por allí también Que sabemos que está Y que haga alguna escena Como dicen Y que en la tercera Se centren más En el Joker Y vayan más A por él Tenemos Vivos Y coleando a tres villanos Hay tres villanos activos Y Joker Cuidadín Cuidadín Que para empezar Con la galería de villanos Que tiene Batman Y es lo mejor Que tienen los villanos Están todos acojonantes La galería de villanos Que tiene Batman Que yo creo que es La mejor galería de villanos Que tiene DC Joder En la segunda parte Podrían tirar de otro Que no hayamos visto Solo por el mero hecho De no haberlo visto Y dejarse al Joker Para la tercera parte Como dice Pau Yo creo que sería Una acción inteligente Que sea el último Gran villano De este Batman Porque Ahora una segunda Joder El Joker ya ha sido El gran villano De una segunda parte De Batman Ahora Tiene que ser un ente Superior No sé Como Imagínate Un hipotético caso Toda la segunda parte Se centra en deshacer Lo que hizo el enigma aquí ¿Sabes? De reestructurar Gotham Y cuando Gotham Ya está reestructurada Y el hijo del puta Del Joker Y la lía de nuevo No sé No lo sé Hay tanto abierto Y tanto por ver Pero no te calientes la cabeza Con posibilidades No, no me la calientes Disfruta lo que hay Y habla sobre lo que hay Ahora hablándose ¿Dónde pensáis Que va a evolucionar Este personaje? ¿En esta misma línea? ¿O creéis Que se va a recoger Un poco más Más apegado A no exponerse tanto? Alberto Yo preguntaba antes Que yo he leído Alguna manifestación De algún O de Madrid Creo que ha sido Que querían Para la segunda parte Utilizar la trama De los búhos Eso sería genial Sí Y eso casa perfectamente Eso es perfecto Porque digamos De hecho Se comentaba Que alguno de los De los Que se veían de fondo Que podía Bueno Eso ya Es demasiado Demasiado fino Pero me parecería Una trama muy buena Que pega En este ambiente De esta ciudad Y de este Enrique Y de este personaje Que es la ciudad Me parecería Perfecto Quedaos Con el último diálogo De Falcone Antes de ser De ser asesinado Sin mí esto Será un descontrol O algo así Dice algo por aquí O sea Puedes tirar por eso ¿Sabes? Bueno A ver Esto va a ser una Una trama Va a estar la mafia Siempre presente Eso Claro Tenemos que tenerlo claro Entonces Va a haber guerra De bandas Va a haber familias Enfrentadas Eso Ya lo sabemos Pero Pero me parece Me parece Un Un futuro Sí Yo Yo te quiero contestar A eso también Yo creo que sí Yo creo que sí Que la siguiente Película de Batman Ya no veremos Tanto un proto Batman Y yo creo que sea Un Batman Que se expondrá Menos Creo que sí Menos Yo también Yo también Y veremos Y veremos Más de Bruce Wayne Yo creo que veremos Más de Bruce Wayne Y desarrollarán Más a Bruce Wayne Y más estable Emocionalmente Empezarán a tocar El Bruce Wayne Playboy Se creará el personaje De Bruce Wayne Claro Yo creo que es Lo indicado Que debería ser Esa personalidad Esa falsa personalidad Del filántropo Y todo esto Que es para protegerse Y a la vez Utilizarlo Cuando lo necesita Yo creo que Ese es un camino Muy lógico Y lo que decís Que se expone El mundo Ya lo ha visto O sea El mundo ya ha visto Que en Gotham Hay un tipo Que va vestido De murciélago Y tal Otras tácticas Ese ocultismo Ese salir de la oscuridad Y todo Sí Puede ser un camino Yo no veo A un Batman Tipo el de St. Murphy Rollo comando Teniendo una división Del DPFGC ¿Sabes? Y hundiendo Para todo el mundo Con el Batmóvil No sé Bueno Lo que está claro Es que la película Ha sido un éxito De taquilla Hace un ratito Muller nos ha pasado Una noticia Que es La película más taquilla Estados Unidos Y que ha roto récords Para el estudio Comparativamente Están comparando con Dune Y tal Pero creo que también Son otras épocas ¿Pero qué decir? Sobre eso En Estados Unidos El primer fin de semana 128,5 millones Y en el resto del mundo 120 Entonces yo creo que Te dará un poquito Un anuncio En la segunda parte Eso parece que Queda claro Y creo que está claro Que va a haber Un universo de películas Del Batman de Riff O Batman de Pattinson Como lo queramos ver Y pues bien Bienvenido sea Nos dará temas Para debate Nos dará temas Para escuchar Flu Flu El sapao Yo quiero Flu Flu En el diccionario ¿Qué es Flu Flu? Ya está puesto Ya está puesto En el diccionario Flu Flu Se ha estrenado En el diccionario Flu Flu Ayer pedíais diccionario Vosotras Y nos está dando A nosotros Es que en el directo Nuestro No tuve que usar Flu Flu Porque era todo muy lógico Y era todo bien A ver Che, 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 che Todo es lógico Cada uno tiene su lógica Yo quería decir una cosa Antes de acabar Yo no he estado En modo sad Pau En ningún momento Si lo ha aparecido Te lo digo en serio Si lo ha aparecido Lo que he evitado Algunas dialécticas Y algunas conversaciones Que veía que no llegaba A ningún puerto Pero ya está Pero yo no he estado En ningún momento No sé Pau Pau Ha desarrollado Muy bien Toda su respuesta Sí, sí Pau Tú tienes razón Venga, chicos Todo el mundo Todo el mundo De una manera Y tú de otra Pero es igual Chao Familia Con esto se ha acabado El directo de hoy Sí, se ha acabado el directo Sí, sí, sí Porque mañana hay que trabajar Aquí todos los señores Tenemos que trabajar aquí Y muchísimas gracias Por el montón de gente Que nos habéis seguido Creo que hemos tocado Los temas básicos Y esenciales Evidentemente El sótano del planet sigue Y habrán muchos más temas Que tocar de Batman Me sabe mal No he podido escuchar Más voces Como Carmen Que podemos haberlo Escuchado un poquillo más Ha sido complicado Con tanta gente También voces Que no han podido ver La película todavía Tipo Saúl Tipo Anzu Pero como tendremos Mucha vida Pues ya escucharemos Lo que opinan De la película Y seguramente La iremos digiriendo De maneras diferentes Y evolucionará En nuestro sentir De forma diferente Y para mí Repito Sin ser la película De mi vida Yo quiero ver Matt Esteban Vamos a ver Para dónde nos va Y a ver si se animan Y coño Hacen películas de Superman Que también nos gusta mucho Pues nada Con todo esto No sé si alguien Quiere decir algo más ¿No? No sé Si me deja Bane Venga va Depende de lo que vayas a decir ¿Qué vas a decir? Que me caéis todos muy bien Y que os echaba de menos Por eso he entrado No metes la bronca Bueno pues nada Chao Pau Gracias Oscar Gracias Francis Addo Enrique Carmen Van e Iván Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el sótano Muchas gracias A todos los que están En el otro lado Se os quiere un montón Y la semana que viene Probablemente tendréis Más sótano del panel Probablemente Nunca se sabe Porque somos así Un poco raros